Andrew, Andrew, Andy, damn, jóvenes, cierren los ojos, no sé qué está pasando aquí ahora mismo Esto debe ser difícil, no sé, cómo puedes asimilar que has comido a una persona What the fuck, oh, demonios del infierno, what the fuck Bienvenidos todos a lo que vendría a ser el día de hoy, el gameplay de The Coffee of Andy and Leile Pues me han dicho que el juego es bastante interesante en el terror, lo vi en recomendaciones de Discord Me han dicho que hay algo del norte Algo me han dicho que este juego es del norte, ¿no? Del norte de América, creo Ya estoy preparado para este tipo de ambientes Puede ser inclusive lo más ligero que vayamos a ver el día de hoy Pero veremos cómo se desarrolla la trama y cómo va toda esta historia Y por lo que sea, hay varios finales, vamos a ver cuál es el que nos toca a nosotros Por cierto, pues, para los que no se dan cuenta, pues me cambié un poco el lente de la cámara Miren lo que puedo hacer Oh, no sé, a mí no sé, ¿eh? Salió carísimo solo para hacer eso Episodio número uno The Coffee Andy, Leile, yo no quiero hacerlo Bueno, yo sí No, ya comenzó Ya veo, ya No, 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 todavía no, vamos a ver Solo ve y Rómpele que se metió contigo Pensé que era tu amiga ¡No! ¡No, Andy, no! No es los 40, Andy O no sé, espérate Mamá dijo que me ayudarías con cualquier cosa No, o sea, sí, luego Adiviné, men Adiviné, creo Andy, nos meteremos en problemas Le hizo ojitos Buenos días, Ashley Por mucho que me gustaría compadecerme de ti Es hora de un pequeño interludio Se titula Encontrar nutrientes para no morir Preparados, listos, ya ¿Ok? Nutrientes Mamá no contesta No importa cuánta vez se llames También has intentado pedir comida un millón de veces Pero por alguna razón los pedidos nunca llegan Ok Comida, obviamente en el frigider, ¿no? Este es un frigider, parece ser El congelador está completamente vacío En la bolsa de basura Aquí es donde tú y tu hermano mayor Amontonan la basura Ya has sido hurgada varias veces Y está verdaderamente y absolutamente agotada Como fuente de alimento Mamá, es que asco Pero espera, ¿qué es eso? Tienes una lata de tomates Increíble Deberías mostrarle a tu hermano Hay comida, ¿eh? Pues sí Tenemos comida Una lata de tomates de basura Enséñale la lata de tomates No es la reacción que esperabas No vamos a comer eso ¿Ah? No Eso es lo último que tenemos, Ashley Eso no lo debería decirle Ashley a Andrew Creo que deberíamos aguantar un poco más Deja de quejarte Tienes energía suficiente para rebuscar en nuestra basura Así que está claro que aún no te estás muriendo Tiene un buen punto, la verdad Es como cuando dices Mi gente, no hay plata Pero tienes tu celular Para chambear Y no, no lo quieres Bueno, cambiamos Eh, ¿cómo sabías que estaba en...? Porque yo los escondí allí Lejos de ti Ok Vivo en una madriguera de serpientes No me irrites Me está dando hambre ¿Sabes lo que yo haría con eso, Andrew, querido? No Guarda los tomates en algún sitio Lo haré Los meteré en mi boca Puedo ver que tu corazón está puesto en esto Bien, comámoslo entonces Que se jodan nuestros futuros dios Es hora de que vayas a cocinar unos tomates Ah, mira, funciona el gas por lo menos Ok Pues vamos a caer a esto Epa Guardia Buenos días ¿Sigues vivo ahí adentro? Hola Si no haces ruido Asumiré que estás muerto Y yo no traigo comida para los muertos Tampoco se la traen a los vivos Ah, tomaré eso como un sí Aún sigue vivos No me culpes a mí Que los repartidores metan la pata ¿No puedes ir a buscar algo a la tienda para nosotros? No, ese no es mi trabajo Volveré a ver cómo estás más tarde Adiós No, espera Espera, espera, vuelve Se fue Un guardia que solo viene a ver si estamos muertos ¿Y con qué motivo nos viene a ver nomás entonces? Bueno, cocina Ni modo Se hierven los tomates en la lata Para hacer deliciosos tomate en lata de hervidos E incluso queda un poco de pimienta para socionarse Esto sí que es gourmet Aunque sin sal La has usado toda para saborizar el agua Con el fin de evitar deshidratarte Mientras bebes para llenar tu estómago La has usado para saborizar el agua ¿Agua con sal? Con el fin de evitar deshidratarte Mientras bebes para llenar tu estómago Ese es un truco bastante loco, la verdad ¿Y bien? ¿Qué tal? A estas alturas podría darme de comer una lata de gusanos Y diría que es lo mejor que he comido nunca Besaculos No, te estoy diciendo que así de hambriento estoy En ese momento cuando un ominoso audio asalta a sus tímpanos ¿Me tomas el pelo? ¿El vecino está en ello de nuevo? ¿Quieres ir a echar un vistazo? Nope Pero te acompañaré si lo haces Toma Tienes la llave del balcón Ok, voy con mi hermano Este supongo que será el balcón ¿Desbloqueaste la puerta del balcón? Ah, amigo Realmente no puedo ver nada desde aquí Contempla si deberías dar el salto de fe hacia el balcón del vecino Es solo un cuarto piso Es solo un cuarto piso, me Dios Pocas personas he conocido que sobrevivieron a un cuarto piso Ashley, ni se te ocurra Ah, no eres divertido Supongo que tendrás que preparar algo para cruzar A ver, ¿la silla? No creo que sea la silla Vamos a buscar algo entonces No puedo salir ¿Recuerdas cuando todavía nos daban comida y esas cosas? Buenos tiempos Apuesto que ya no lo hacen Porque ahora tiene miedo de abrir la puerta Todavía podría colar algo por la ranura del correo ¿Como qué? ¿Pasta? Como cualquier cosa ¿Nos van a dejar morir aquí? A estas alturas me sorprendería que no lo hicieran Como toda esta situación va a ser una pesadilla de relaciones públicas, estoy seguro ¿Qué hemos hecho para que el mundo nos esté odiando? O sea, para que no nos quieran dar de comer ni ver a la cara Me pregunto si prefieren que muramos antes de hablar de ello Ok Basura y facturas impagas No se pueden comer Eh, pero ¿qué puedo usar entonces? Si se te complica, busca bien en el cuarto de los padres Me gusta tu actitud No me dices exactamente dónde están Pero me das una pista Ya después de que me ves muy perdido Gracias Ok Acá no hay nada ¿What? Ok En una vida entera hubiese descubierto que eso hubiese sucedido así ¡Pero lo descubrimos! Oh mierda, estás bien Esos malditos estantes de bricolaje, yo lo juro Ok, tienes un tablón de madera Ahora sí nos vamos a la casa del vecino Ok Colocaste la tabla de madera Perfecto ¿Podemos agarrar las cajas? Las cajas están llenas de trastos inútiles Va Va ¿What the fuck? Oh, demonios del invierno What the fuck, man Escuchen mi súplica Oh, los profanos Vengo en busca de sus consejos Le falta Tenía que poner de fondo a ser EGM Maldita sea ¿Qué estoy haciendo mal? Me pareció perfecto Está intentando de todo para que se pueda comunicar Sabía que debería haber matado a ese tipo cuando tuve la oportunidad Uy ¿Qué opinas de eso? Todo el mundo necesita un hobby, supongo Olvídate de esto ¿No es casi la hora de que nos dejen ver la tele? Ok ¿Pues nos llevamos la tabla o la dejamos? Pues supongo que la vamos a dejar la tabla ahí Para que se pueda venir el vecino también A ver la tele con nosotros Ah, el control remoto está muerto Solo aprieta los botones de la tele Meh, qué dolor Bien Te traeré unas pilas Siempre tengo que hacerlo todo aquí Sí, sí Pobre de ti Ok Eh, del reloj de... ¿Para qué quiere un... ¿Para qué quiere un horario cambio, hermano? Vamos a quitarle esto Le quito las pilas al despertador ¿Tienes pilas? Al menos las traje A ver Tengo el mando aquí mismo Nah, está bien Creo que después de todo Pulsaré los botones de la tele Puedo ver que tienes las baterías Dámelas No, he decidido quedármelas Puede que las necesitemos más tarde Oye, no había pensado en eso Yo pensaba que El control estaba en la tele Pero bueno No, no lo pensé bien ¿Para qué exactamente? ¿Por qué estás dificultando esto? No lo hago Estoy asumiendo la herculea Tarea de manejar yo mismo el televisor Lo que te haga feliz, supongo Bueno, me da comprensivo el hermano Gracias por sintonizarnos Hoy compartimos con ustedes Algunas novedades alegres Con respecto a la situación Del agua contaminada Nos complace anunciar Que todos los departamentos A los que había llegado El agua contaminada Han sido asegurados Han pasado tres meses Desde que se descubrió El primer incidente Y el número de muertos Asciende ya Con un cómico total De 53 Y el periodo de cuarentena Para los que están en riesgo Se han ampliado Otras dos semanas Ah, estamos en cuarentena Ah, eso lo explica todo, men Eso es todo por hoy Salud Me voy a la cama Decides hacer lo mismo Oh Ashley Espera, mamá ¿A dónde va? Tu padre y yo Nos quedaremos un tiempo en un hotel Pensé que habías dicho Que debíamos quedarnos en casa Hasta que No bebí nada ¿Mamá? Ni alcohol Ni agua sucia contaminada Nada Lo único que he bebido Es jugo de naranja De todos modos Voy a perder mi autobús Andrew y Tut Se unirán a nosotros Más tarde Ok No entendí muy bien eso De acuerdo Una enfermera Esto no duelerá mucho La enfermera te clava una aguja Duele como la mierda Allá vamos Y ahora tú ¿Cuánto tiempo más tenemos Que quedarnos en casa? Los resultados de los análisis De sangre Estarán mañana Entonces verás Lo que pasa si no Esto es todo por ahora Cuídense Calvacio Después de recordar Toda la noche Te despiertas Como lo hace uno normalmente En lugar de rumiar Tu miseria Decides limpiar un poco la casa Ah bueno Está bien Vamos a chambear en la casa Mira Primero comenzamos Por la bolsa de basura Yo creo O aquí Ah ¿Se acuerdan que habíamos visto Un trapeador por acá creo? Aquí ya está esto A ver Tienes una fregona Ok A limpiar esto Limpiaste un poco de suciedad Otro poco de suciedad Inclusive más suciedad Ok Creo que eso es todo La verdad No sé qué más podría limpiar Acá Recogiste algo de ropa sucia Ah ¿Me estás limpiando? ¿Qué desperdicio de energía? Ah sí ¿Tú? No El mejor empleador de energía del mundo ¿Ven qué? Tú sí que eres un desperdicio de energía Eh Díselo Díselo Gracias Ahora que lo pienso ¿Nos queda jabón? Vamos a comprobar Bueno Sí no De hecho acabo de ver jabón Tengo jabón Vamos a darle jabón No sé si se refería a este o el otro Pero a ver Ah Andrew está demasiado agotado para charlar ¿Pero tenemos jabón? ¿Para qué quería jabón entonces? Ah Para la ropa Pusiste la Lavar la ropa Vale Te sientes mareada Hola Maldita sea Ashley Te dije que no te esfuerces demasiado Ven Ven gente Limpiar es peligroso Otra vez Buenas noticias Algunos de ustedes Pueden haber oído De sus seres queridos Que Ha habido escasez de suministros En los hogares En cuarentena Pues bien Nos complace anunciar Que ya hemos ocupado De todo eso No ¿Qué es esto hermano? ¿Lo han hecho? ¿Te parece que estoy comiendo ahora mismo? En ese sentido Nos gustaría recordarles A todos ustedes No entrar en los apartamentos contaminados No Tus amigos no necesitan nada de ti Todo está arreglado Si aún así Sientes la necesidad de ayudar El personal estará administrando Balas directamente En tu cerebro Como agradecimiento Ok gente Ya entiendo más o menos de qué va Espero que esto aclare un poco las cosas Vuelves a caer inconsciente Estás demasiado cansada Para coger el teléfono ¿Hola? Por supuesto ¿Qué es? El cambio de tono de su voz Te hace agudizar el oído No, no Adelante Alguien abra al otro lado de la línea Pero no se distinguen las palabras Sin embargo Suenan cada vez más alterados A medida de que hablan Bueno Es que Quiero decir que no puedo hacer nada Al respecto No puedo intentar hablar con ella Pero O sea No O sea Sí Pero No La voz del otro lado Debe haber dicho que no Cada vez se oye más alto Pero aún así No se distinguen todas las palabras Siempre sobre voz femenina Tú No Ley Ashley Y la vaina que decía la señora No he tenido tiempo para pensar No he tenido tiempo de pensar Simplemente no puedo más Entonces ¿Eso es todo? Ahora está tranquilo en ambos extremos Bien Supongo No hay nada más que decir Perdón Aunque realmente no veo Que deberías ¿Por qué deberías ser Responsable de Se oye un leve Bip-bip En la llamada interrumpida Ja Suspiro ¿Quién era? Mi exnovia Aparentemente Oh ¿Te ha dejado? ¿Por qué? ¿Por qué crees? ¿Cómo puedo saber? Tal vez porque eres Un parásito infectado Que está en cuarentena Permanentemente O porque encontró Alguien nuevo Han pasado unos meses Colega O tal vez simplemente No le gustas tanto En primer lugar Lo que tú digas Ashley Podías haber dicho algo Con más tacto Bueno Se puede hablar Con el vecino Igual, ¿no? Tal vez tengan Una charlita de chill Aquí está Alguien de tu apartamento Está siendo arrastrado A una ambulancia ¡Ey! Yo también La gente grita Desde sus ventanas Y balcones Yo también necesito ayuda Por favor, por favor Me muero de hambre Pero se va al hospital Ni que fuera A un restaurante La ambulancia Se marcha toda prisa Me sorprende Ellos realmente Consiguieron ayuda Para esa persona Me imaginé Que la dejarían morir Tal vez se murió No se movía Como si fueran A hacer a sonar Sus sirenas Por un cadáver Entonces ¿Cuál supones Que era su emergencia? Ni idea Nadie apareció Cuando te desmayaste Bueno ¿Llamaste a alguien? ¿Qué crees, idiota? Uf, no sé Tal vez se puso De parto O algo así Sí, tal vez ¿Crees que me traerían comida Si me embar... Nope Déjame terminar ¿Cómo puedes quedarte Embarazada aquí? Bueno, tenemos un tipo Encantador justo al lado El satánico No mames Sobre mi cadáver Parecía un poco loco Así que ¿Quién sabe? Podría terminar contigo Damn Ok Bueno, siguiente tema Olvida esto Sí Pues discúlpame Por explorar mis opciones aquí Esa mujer no parecía embarazada De todos modos Lo que sea Solo era una idea Estúpido ¿Te gustaría ir a por Andrew Y decirle que De todas formas No es asunto suyo? Pero está demasiado Estás demasiado agotada Porque tengo tan poca energía Todo el reto Pero después de dormir Unas horas O tal vez unos días Quien sabe Estás totalmente Revitalizado Y rebosante de energía No vuelvo a limpiar Rebosante de energía Ven Voy como un zombie Voy con delay Inclusive Oh, tontos huesos Perezosos ¿Qué día es hoy? ¿Cuánto tiempo llevas Encerrado en tu apartamento? ¿Y de dónde demonios Saca a Andrew La energía Para hacer tanto ruido? Ok Ya tengo energía Nice ¿Hola? Ha desatorneado la cerradura Y está intentando forzar la puerta Para entrar O salir Dependiendo de cómo lo mires ¿Cuántas veces más vas a intentarlo? Está claro que está barrado Desde el otro lado De alguna manera ¿Qué otra cosa puedo hacer? Si no dejas de golpear la puerta No te traeré comida esta noche No la harás de ninguna manera Eso lo dices tú La entrega estará aquí En cuestión de horas Pero supongo que no quieres nada Sí, así es Ahora será mejor que dejes De golpear la puerta O el próximo seré yo Golpeándote la cabeza Contra la pared Los pasos del hombre Se aleja ¿Crees que de verdad Recibiremos esa entrega hoy? ¿Crees que he jodido esto Para nosotros, verdad? Dudoso Aunque supongo que ya veremos Y mira que lo hiciste Que no se entregó Absolutamente nada Suspiro Bueno, habla de algo No tengo nada Inténtalo Así que, parásitos Han pasado unos meses ¿Sientes algo? Hambre Uno pensaría que ya nos estaría pasando algo Pero no he notado nada Esa enfermera tampoco volvió Como si no quisiera Seguir monitoreándonos ¿A quién le importa? A mí, Ashley Me importa Pues a mí no Ni me importa que te importe Aparte del hambre Aquí no está tan mal Quiero saltar por el balcón Oh, veamos quién lo hace primero No, en serio, vamos ¿Qué? No lo haremos Aunque aprecio tu impaciencia por acompañarme Por eso es demasiado romántico ¿Qué? ¿No te das cuenta? Imagínate golpeando el suelo juntos Y con tanta fuerza Que nuestros cuerpos se convienten En un montón de papilla sangrienta Para no separarnos jamás Nuestros restos se enredarían tanto De nuevo De nuevo Desearía que solo Uh Lo desbloqueó Sientes que deberías ir a comprobarlo Mi señor Ha venido Y tú eres Un poco más del pequeño de lo que imaginaba Me encanta Es mejor de lo que imaginaba Eso es todo lo que quería decir ¿Qué ofreces, humano? No tengo mucho yo que dar ahora mismo Pero si me ayudas a salir de aquí Puedo conseguirte lo que desees Eso no es bueno Como desees, humano Mi señor Gracias P D C D De rapero La oscuridad nubla tu visión Y no puedes ver Lo que ocurre Cuando recupera la visión La entidad Ha desaparecido Y el suelo yacía El cuerpo sin vida Del cultista Entonces ¿Estoy dilirando? ¿O tú también ya lo viste? Queremos ¿Quieres comprobar? Bueno Al menos quiero apagar ese reproductor de CD No voy a escuchar eso El resto de mi vida, Andrew Haces que suene como si fuéramos a morir Cualquier día de estos Y sí, ¿no? Bueno ¿No es así? Pues no Tiene que haber algo de Este tipo Tenga Que podamos comer Oh Hora de robar Cállate Y entremos ahí El pomo de la puerta se burla de ti Desde el otro lado del cristal Ok Tenemos que agarrar algo duro Este cenicero Tengo un cenicero Lo agarramos y rompemos La puerta está abierta Primero lo primero Bueno, apaguemos mi modo Ya era hora, ¿no? Eso es mucha carne Piensas para ti ¿Qué? En voz alta Aparentemente Aunque quiero decir ¿Sigue siendo ilegal Si no matamos al tipo? Ah, te lo quieres comer No, no es eso lo que estaba insinuando No Solo estaba haciendo una observación Ah, pero no podemos Si nos lo comemos Se acabó para nosotros Es imposible que no nos pillen Cuando por fin Nos dejen salir Pero no es como si hubiéramos Matado al tipo No creo que meterse en el Con el cadáver También es un crimen Crimen Bueno, creo que debería mirar Más allá Dado que No hay nada más que comer Aunque el personal de aquí Admitirá que no nos dieron comida Antes de eso ¿Le vas a decir que Lo mató un demonio? ¿En serio? Eso va a volar Escucha, estás pensando demasiado en esto ¿Vamos a hacer esto o no? Parece Bueno, provechito Mi rey Andrew, estoy esperando una respuesta Sí Bien Entonces busquemos algo Con qué masacrarlo Dios mío Dios mío, no Tienes un cuchillo Ojo Me pongo a usted Mientras saqueas los bolsillos De la chaqueta Encuentras Una cartera con 666,66 dólares dentro Ojo Este pan así Era de un cultista Pero de los auténticos Aquí tiene los brazos Yo me encargo de las piernas Primero cortas al cultista El brazo derecho O el izquierdo Tiene el brazo levantado Creo que es el de la izquierda Bueno, el izquierdo, ¿no? En cualquier caso Pues estaba ofreciendo Su propio brazo Así que Lo siguiente es El brazo derecho No podemos llevarlo así A la intemperie Solo date prisa No puedes ir a buscar Bolsas de plástico O algo así Me ocuparé del resto Mientras tanto, supongo ¿Dónde había encontrado Las bolsas de basura? Creo que era en el baño Tal vez Por acá Tal vez acá Tienes bolsas de plástico Aquí está Tienes el brazo izquierdo Tienes la pierna izquierda Tienes la pierna derecha Tienes el brazo derecho Y tengo a mi hermano Se presenta un pequeño problema Las bolsas de plástico No son lo suficientemente grandes Como para meter En ellas Todo el torso Mierda No creo que podamos cortar A través de la columna vertebral Tampoco O simplemente Lo doblas No, no creo que eso vaya a funcionar Mira y aprende ¿Sí? ¿Ves? Si a alguien se le ocurre Mirar por la ventana Será un desastre Tal vez si uso Dos bolsas Escucha Esto no va No jodas Te sacaron la cabecita Encima Dios no No me vas a reír con esto No tengo poder para obligarte A hacer nada Andrew Está bien Está bien Suficiente Recoge los miembros Y vete Debería haber suficiente espacio Para ellos En nuestro congelador Meteré el torso Y la cabeza En su congelador Por ahora Entonces iré a cocinar No salgo Mientras estás en ello Si vas a cocinar algo Andrew dijo que se ocuparía de esto ¿Por qué de repente suena la música Que me da un poquito de cosa? ¿Puedo leer esto? Sobre la mesa hay un libro titulado Invocación del demonio para tontos Volumen 666 Ahora tiene realmente 665 volúmenes ¿No? ¿Antes que este o...? Ahí hacen las preguntas importantes Pero lo que quiero saber Es quién lo escribió en primer lugar No revelado El autor debe ser tímido Bueno De cualquier manera Podemos examinar esto más tarde Concentrémonos en la tarea Que tenemos entre magos Colocaste los miembros amputados En el congelador Ahora ¿Cuál quieres comer? ¿Qué se les antoja, Chad? ¿Un bracito O una piernita? Hay que reservar Más comida para después Yo creo, ¿no? Un brazo derecho Muy bien Hora de cocinar Freiste un poco de carne La cena está lista Bien, entonces ¿Qué tenemos aquí? Pura delicia es lo que hay Come Tú primero Masticar, masticar Oh, ¿qué? ¿Estás bien? Come, Andrew No desperdiciarás esto Bien Andrew le da un mordisco a su comida Creo que no le gusta Empieza a tener arca No, no lo harás Traga Traga, Andrew Todo Tragar ¿Y bien? ¿Qué tal? Es Dios, odio a los quisquillosos Hice esto con amor Así que no te irás de la mesa Antes de haber lamido el plato Deja de fastidiar, mujer Entonces deja de atragantarte Como un bebé Me lo comeré, ¿de acuerdo? Solo dame un minuto Bajo tu atenta mirada Termina Lentamente su plato Buen chico Estoy tan orgullosa Me voy a la cama Buenas noches Sí, buenas noches Te quedas dormido plenamente Satisfecho con tus decisiones de vida Leile Tal dijo que le gustas ¿Quién? Mi amiga de la escuela O al menos pensé que érame una amiga Entonces, ¿vas a ser su novio? Qué asco, ¿no? Deberías darle una lección Eres mi hermano Mío Haré que lo piense Dos veces Antes de robarle a otra mujer Ah, sí, tú también eres una chica ¿Qué se supone que significa eso? De alguna manera No cuentas como una mujer En mi mente O como persona Para el caso Tampoco eres una persona Para mí Que te den Soy una persona más femenina En el mundo Así que de todos modos Voy a llevarla A ese viejo almacén Y encerrarla En una de las cajas What the fuck me Sí, sí ¿En serio? Mamá me dio algo de dinero Para ir a comprar comida ¿Vienes conmigo? ¿Y esto? ¿Y ese milagro? ¿Mamá nos alimentaba? Concéntrate Andy Dejémosla ahí Toda la noche Eso le dará una buena lección No ¿Deberías ir E invitarla a salir entonces? No dirá que no Leilei Yo no Quiero hacerlo Acércate y pídele Que venga contigo Llévala al almacén Y veremos qué pasa Dios Mamá dijo que me ayudaría Me ayudarías con cualquier cosa Pensé que era tu amiga Bueno Yo también lo pensaba Y puede volver a ser mi amiga Después Solo necesita que recuerden Cómo hacerlo correctamente Está bien Curra Eres el mejor Ok Ya veo más o menos Cómo va la historia El episodio de hoy Se titula Andy y Leilei Y la perra en una caja Un día tú también Serás una perra en una caja Y tus amigos Se turnarán Para mearte ¿Qué hago entonces Con estas nenazas Que te rodean? ¿Dónde aprendes Esas palabras? Tú eres la Damn Te llevaré a jugar Y cuando termine De vuelta a la caja Debería patarte el culo Un día de estos ¿Qué es lo que estás demorando tanto? No habría olvidado Nuestros planes ¿Verdad? Ahí está Por fin ¿Qué estás haciendo? No Pobrecita la niña Sorpresa Yo también quiero pasar el rato Oh Supongo que está bien Oye ¿Le dijiste a tu mamá Que estás aquí? No ¿Por qué? Sé Solo me preguntaba Quiero decir Que me sorprende Que te dejara Salir con un chico De ninguna forma Cree que fui a estudiar Con Julia ¿Pero por qué estás aquí Ashley? Intervención divina ¿Qué quiere decir con eso? Significa que está llena de mierda No escuches Entonces ¿Vamos dentro o qué? ¿Está permitido? Yo lo permito Vamos a encontrar Una manera de entrar Ahora mismo Ah Yo estoy moviéndolo Pensé que era cinemática Tengo un martillo No Debería mejor no agarrar nada Creo yo Pero este es un Una masa de acero La verdad es que no se me ocurre Cómo podría hacernos útil Un mazo En esta situación Seguro que puede ¿Cómo nos va a ayudar A entrar al almacén? En ese caso Creo que no puede Ah Leile Ni siquiera quiero saber Lo que tenías en mente ¿De qué hablan? No es nada Sigamos buscando Supongo que la idea es subir La caída al otro lado De la ventana Es demasiado alta Aunque de todas formas No me importaría convencer a No sé cómo se llama Para que saltara Si tal vez se tuerza los tobillos O tal vez se rompa el cuello ¿Pasa algo? No, pero No podemos entrar aquí Por aquí Ok, bueno Entonces para eso era el martillo Para poder activar esto ¿Por qué clavaron esta lámina De metal en la pared? Parece que hay un agujero Por detrás Perfecto, ábrelo ¿Qué? No puedo hacer eso No pasa nada No se lo diré a nadie Como que literalmente No puedo hacerlo, idiota O al menos No sin alguna herramienta Aunque sea así de endeble Sí Utilizaste la parte trasera Del martillo Para sacar los clavos 12 Ah, bueno Wow, seguro que es Un poco polvoriento aquí Hace que me preocupe por mi asma Está bien, está bien Oh, ya sé ¿Qué tal si jugamos al escondite? Ah, eres una niña ¿Eh? Andy también quiere jugar ¿De verdad? Eh, oh sí, claro ¿Ves? Bueno, quiero decir Es divertido de vez en cuando Y tú también querías jugar, niña Vale Voy a contar hasta 10 100 Cuenta hasta 100 por lo menos Vale 1, 2 De acuerdo Busquemos una buena caja para meterla ¿Todavía quieres hacerlo? Por supuesto Dijo que nadie sabe que está aquí Es todo perfecto Leilei Me lo prometiste Ahora date prisa antes de que termine de contar Ok, acá hay una bolsa No creo que sirva Eh, pues acá adentro A ver Oh, esto servirá Aunque no tiene cerradura Bueno, en realidad no queremos encerrarla Eh, y una mierda que no Coloca el palo o algo entre los aros Eso lo mantendrá cerrado ¿No se romperá el palito? No, bueno Si está encorvada adentro Dudo que tenga la fuerza para Listo O no Aquí voy Mierda Cuenta demasiado rápido No fue tan rápido en realidad Escondámonos ¿Aquí? ¿Dónde nos escondemos? Ok, aquí tal vez De todos modos ¿Dónde encontraremos un palito? Andy recoge cualquier resto de madera Que hay en sus pies Supongo que esto servirá Bien ¿Qué te parece? ¿Es guapa? ¿El palito? No ¿Quién crees, idiota? Ah, ella Está bien, supongo Ok Nos encontró A los dos ¿Qué ofertón? Dos por uno ¿Quién se esconde en el mismo sitio, idiota? Ah, la niña Ojalá que no la maten Fue mi lugar primero Entonces eres tú De ninguna manera Andy me robó el lugar Así que es él Sí Irá a contar Andy se va a contar afuera Mis escondites son los mejores Conozco uno muy bueno para ti Ve a echar un vistazo Ah, vale Y la llevamos aquí Mira Entrale, mi reina ¿Crees que vas a caber aquí? Parece una mala idea ¿Cómo es eso? Voy a ensuciarme la ropa Oh, buh ¿A quién le importa? A mi mamá Se enfadará si yo ¡Cien! Rayos Se viene ¡Deprisa! Ok, bien Apresuradamente Tu amiga salta dentro de la caja Hop ¿Ah? ¿Qué ha sido eso? Ahora te tengo Es demasiado débil Para tirar la tapa Esto no es gracioso, Ashley Déjame salir Ahí está Sandy Lerdo Date prisa Está dando pelea No puedo respirar ¿Ella está bien? Por favor Cállate, reina del drama Déjala salir, Leili Solo está fingiendo Nadie ha muerto nunca Por un poco de polvo Vamos Déjala salir ¿Qué? ¿Le crees a ella antes que a mí? No se trata realmente De a quién le creo ¿O no? Bien Déjala salir entonces ¿A quién le importo? De todos modos A todo el mundo le gusta más Ella Apuesto a que ella también Te gusta más Apuesto a que todos lo saben Ya lo sé 12 12 Y 12 otra vez Apuesto a que prefieres Tener una novia Que pasar tiempo conmigo Claro que sí No vamos Yo te he dicho que no quiero Y llora Llanto Apuesto a que solo sales conmigo Porque mamá te lo dijo Bueno Eso es Quiero decirlo Tal vez lo hizo Pero No es justo ¿Por qué A todo el mundo Le gusta más ella? Soy ruidosa Rara y molesta Y no le gusta a nadie Me gustas más tú Leili Prueba lo mentiroso Suspiro Lo sabía Tal vez tendrías más amigos Si no fueras tan Ni siquiera mi propio hermano Me elige A mí antes que a ella Ya lo sabía No acabo de decir La 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 Hablar es muy barato Maldición Oye la niña se va a morir A todo esto Están discutiendo Las niñas se están muriendo Ya está ¿Estás contento ahora? Sí Solo hasta mañana ¿Vale? Sí Hasta mañana La niña se está muriendo Es asmática La niña ¿Escuchaste eso? Tendrás que quedarte ahí Hasta mañana No por favor Ashley Déjeme salir por favor Ashley espera No Ashley por favor Ashley Ashley ¿Estás despierta? Ahora lo estoy Vale ¿Qué pasa? Nada Solo Dios ¿Qué carajo hemos hecho? ¿Todavía sigues con lo de la cena? Bien Entonces muérete de hambre Más para mí ¿Cómo es que eres así? ¿Has perdido la cabeza? Escucha Yo no maté al tipo Así que no hice nada malo Mutilaste Y te comiste un cadáver ¿Qué otra cosa íbamos a hacer? ¿Llamar al guardia Y hacerle saber que murió? Ah sí Señor Él invocó un demonio Y luego se murió Juro que no lo hiciste Lo hicimos nosotros Sí Yo no tendría que haber estado allí Podríamos haberle dicho Que fuera a ver el tipo Andrew ¿Qué demonios? ¿Qué? ¿Qué demonios? ¿No estábamos los dos de acuerdo en esto? Hubiera jurado que Fue tu sugerencia en primer lugar Tenía demasiada hambre Para pensar con claridad ¿Vale? Eso sí Que es una mierda de excusa Pero bien Supongamos que fue así ¿Qué quieres que haga al respecto? Yo Ahí va Mi varita mágica Ya está Te ha absuelto de tus pecados Ahora ha hecho un hush hush Esto debe ser difícil No sé ¿Cómo puedes asimilar que has comido a una persona? Ya 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 ¿Sabes? Yo No pude quitarle La cabeza ¿Ah? Su cuerpo no entraba en el congelador Así que Necesitaba cortarle la cabeza Pero no podía cortarla Su columna vertebral era demasiado Y de todos modos Yo solo Seguí cortando Y luego Como si la arrancara Como si fuese alguna planta No sé Sigo pensando en ello No puedo Dormir mierda Ashley es Ven aquí No sé qué te pasa ¿Cómo estás tan tranquila? No lo sé Compartimentalizo Algo así como que Compartimentamos A este tipo de diferentes congeladores Andrew ¿Qué te pasa Andrew? Andrew Andrew Andy Damn Jóvenes Cierren los ojos No sé qué está pasando aquí ahora mismo Ey God Te dije que dejaras de llamarme así Ya no somos niños Entonces ¿Por qué lloras como un bebé? No estoy llorando Mami El gran Yo Hizo algo malo Cierra la puta boca Oblígame Olvida esto Una almohada te golpea tan fuerte en la cara Que ves estrellas Jeje Pues lo no quiero Tu cuerpo ha absorbido Es unos nutrientes deliciosos Y hoy te sientes mucho mejor Vamos al cultista Al cuarto del cultista ¿No? Hoy debería llevar lejía Tal vez para limpiar Pero bueno Ni modo Ok Aquí está mi rey Hola Buenos días ¿Qué estás haciendo? Estoy mirando este libro de instrucciones de invocación de demonios Valiente dado que estas cosas le salieron tan bien a ese cultista Discutible Quiero decir que tuvo éxito hasta un punto en el que le faltaba una ofrenda De todos modos aquí dice que los demonios no piensan mucho en los humanos Bueno está bien entonces tendremos algo en común Si si Así que solo están dispuestos a hacer negocios siempre y cuando sea rápido y fácil para ellos Supongo que quieres pedirle a uno que nos saque de aquí Bueno yo no quería salir de aquí De la misma manera que el cultista Pero creo que esta es nuestra mejor apuesta por ahora ¿Y qué le pediremos? Aún no lo sé De acuerdo entonces ¿Qué vamos a negociar? Tampoco lo sé Bonito Apenas me he despertado Dame un minuto Aquí dice que los demonios prefieren las almas humanas Así que obviamente tiene que ser eso ¿Dónde conseguir un alma mientras estás atarpado aquí? Oh ¿Qué estás mirando? Oh nada ¿Ashley? ¿Qué? Yo no sería capaz Veo lo que has pensado Déjame tener mis propios pensamientos ¿No compartimos ya bastante? ¿La comida también por ejemplo? Pensándolo bien no hagamos esto Oh vamos No voy a sacrificarme Ya no se nos ocurrirá algo Prepararemos el ritual por ahora ¿Qué se necesita? No he terminado de leer todavía Pero puedes empezar a sustituir las velas por ahora Ok Entonces pues agarramos aquí Tenemos dos velas Ponemos una acá Otra velita por acá Agarramos la otra Y ya está Reemplazamos todas las velas Vamos a ver cuál es la siguiente paso Uy espérate Ya decía antes Ahora nosotros Uy Todavía vivito y coleando Estás callado últimamente amigo Me estoy empezando a preocupar Pon la música Pon la música Suspiro Sí Hola Uno de mis chicos no contestas El raro creo que murió Pero de todas formas es un tipo B Suspiro Bien Lo comprobaré después de mi ronda Los pasos de guardia se alejan de la puerta Eso es todo lo que teníamos que hacer ¿Para abrir la puerta? ¿Solo callarnos durante dos días? Pues sí No Oh mierda Va a entrar y verá todo esto Oh no Basta ya Ve a entretenerlo en nuestra puerta Yo limpiaré esto Igual va a encontrar el tipo desaparecido A menos que revise el congelador Que es hacia donde apunta toda esta sangre Oh no Vete antes de que se dé cuenta Que no estamos en casa Quédate con él hasta que haya limpiado toda la sangre Tal vez Den entonces asumirá Que el tipo saltó del balcón o algo así Debería haber un cadáver abajo entonces Te toca hacer ese cadáver si no te pones en marcha Ok Bueno pues ¿Qué vas a hacer? Coge la fregona idiota Ah bueno Pues pero tengo que regresar ¿no? A ver A ver qué están diciendo por ahí No no Escucha Será un intercambio Te dije que no estoy interesando Tengo algunos buenos libros aquí Seguro que te gustaría leerlos mientras te masturbas Pensé que habías dicho que era una buena literatura Oh sí Muy buena ¿Cómo qué? Tendrías que verlo por ti mismo Te cambio un libro por un paquete de fideos Lo cambiaremos por una ranura de correo Pero a lo mejor es un género que no me gusta ¿Me lees una muestra? Claro que sí ¿Quieres que me meta en el personaje también? No No quiero entrar esto a ciegas ¿Quién sabe qué clase de basura estás leyendo? Es solo un paquete de fideos No seas tan cobarde En realidad Creo que un libro vale por lo menos Uno de esos multipacks ¿Por qué siempre tienes que ser un problema? Un libro por un paquete de fideos Un paquete de 10 Mételos uno por uno Así tendrás un libro Escúchame Yo soy el que tiene todas las cartas aquí Así que yo decido lo que Las negociaciones inútiles siguen y siguen Bueno pues Al menos Vamos a tener comida men Fideitos para comer con carne Eso es bueno Ok Entonces comenzamos por aquí Y acá Limpiamos también No debería abrir eso Pero bueno Uno Dos Tres Listo ¡Ashley! ¡Viene el guardia! ¡Safe! 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 ¡Oh! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Oh rayos! Lamentablemente El guardia no tarda en llamar a su compañero Te llevan de vuelta a tu apartamento Después de lo cual Las maldades tuyas y de tu hermano Pronto serán descubiertas ¿Adivina qué? No fue tan mal Que voy a dejarte intentarlo de nuevo ¡Ashley! ¡Viene el guardia! Me escondo aquí Es que no puedo escapar Si intento Me encuentra Te escondiste en el armario con éxito Saludos Y salutaciones ¿Hay alguien en casa? ¡Oh genial! ¡Otro suicidio! Uy pero no hay nadie abajo ¡No! ¿Qué demonios? ¿Cómo entraste aquí? No nos daba de comer Lo mató su hermano Andrew no parece muy contento contigo ahora mismo Te pregunto si es un buen momento para decirle que nada de esto es culpa tuya Vamos entonces Lele Vamos a jugar ¡Sí! Pensé que me habían atrapado allí Lo hizo Nos pasa a los mejores A todo esto Entonces podemos irnos por la puerta Antes de que nos vayamos Ashley ¿Eh? Solo quiero asegurarme de que estamos de acuerdo en algo Cualquier excusa que tuviéramos para comernos Al otro tipo Se fue por la ventana Y tu metida de pata Oh lo siento ¿Te pedí que lo mataras? ¿Qué crees que iba a pasar si no lo hubiera hecho? Mira No digo que no esté agradecida Andrew Lo estoy ¿Pero cuál es tu punto? Eso sí ¿Cuál es el punto de Andrew? Mi punto es que no importa lo que pase más allá de esta puerta No dirás ni una palabra de lo que pasó aquí A nadie Sí Obviamente ¿Todo bien? ¿Podemos irnos ya? Sí, supongo Muy bien Por fin Aunque Andy ¿Qué? Me importa un bledo mamá y papá O cualquiera de mis supuestos amigos Ninguno de ellos sintió siquiera la necesidad de responder a mis llamadas O venir a tirarnos comida al volcón Sería todo una hazaña al lanzar algo tan alto La cuestión es que nadie vino a intentarlo Así que Mis afectos murieron oficialmente con todas las neuroras que perdí Mientras me moría de hambre Ja Pero está bien Porque Andy está acá conmigo Aunque se sienta amenazado por alguna razón Lo siento Supongo que yo también perdí algunas neuronas No se puede perder lo que no se tiene Deja Ni con un muerto al lado para la muchacha De acuerdo De acuerdo Larguémonos de aquí ya Ok ¿Podemos leer las notas? Una nota en la puerta que dice Dos por A Uno por B ¿Eh? Pues vámonos Irá a la tercera planta Ok No hay nadie por acá No podemos entrar aquí El 302 Podemos entrar creo ¿Eh? ¿O hay alguien aquí? Vamos a ver su frigider La nevera está llena de comida De la chica del 302 que estaba hablando el señor Un montón de platos sucios Y la señora Mujer ¡Eh! Espera No te atrevas a acercarte más ¿Quién eres? Ella no es Ella no es ¿Tus vecinos de arriba? ¿Qué están haciendo aquí? Fuera Bueno Encontramos las llaves Y pensamos que querías salir de aquí Pensaste mal Piérdate ¿Eh? ¿Qué es lo que no entiendes? ¿Tú no quieres salir de aquí? Eso es lo que he dicho ¿Por qué iba a querer salir de aquí? Me dan comida gratis Y puedo jugar todo el día Vivo como un rey Espero que esta cuarentena No acabe nunca Espera, espera ¿Realmente te traen comida? Por supuesto Literalmente lo que quiera Solo tienes que pedirlo amablemente Como agacharse y abrirse par en par ¡Asle! Vete a la... Afuera de aquí los dos Bueno Oye, ¿te pedí permiso? ¿Te di permiso para ir allí? Vete de aquí antes que haga una escena Bueno, no hay más para hacer acá Creo que nuestra mejor opción es terminar el ritual Y usarlo para deshacernos del segundo guardia Oh, bueno Sí, podemos llevar a esta mujer a la habitación del cultista Y podemos... Tenemos un alma que ofrecer ¿Cómo día nos vamos a conversar a ese perezoso culo? Para que quisiera salir Si quiera Salir de su habitación Ni idea Terminemos de preparar el ritual por ahora De acuerdo ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el siguiente? Pups Paso Entonces, ¿qué se necesita para terminar la preparación del ritual? Dibuja algunas runas en el suelo con sangre Aunque no estoy seguro de qué runas Voy a volver a dibujar lo que este tipo tenía ya dibujado Parecía funcionar Puedes comprobar si este guardia también tiene una pistola escondida en algún sitio Pero solo encuentras un walkie-talkie Inútil No lo sé Al menos sabremos si el otro guardia intenta contactar con este Lo que indica que se nos acaba el tiempo Gran cosa En ese punto estamos jodidos de todos modos Oye, ¿y si llamamos al guardia con esto? ¿Y hacemos que el demonio se coma su alma? Eso es... No es una mala idea, en realidad Dos pájaros de un tiro Aunque entraría disparando Oh, cierto Ah, déjame pensar Mientras lo hace Mete los dedos en la herida del muerto Tengo sangre Mira, una cosa que podrían hacer Sería, pues, intentar llamar la atención del guardia Sin que suene que hayan problemas Aunque estaría difícil, la verdad Porque él no va a reconocer la voz de su amigo Ok, ¿tenemos sangre? Ah, ok Tengo una idea Oh Hagamos que la señora de abajo Atraiga al guardia Hasta aquí con el walkie talkie Ok Ah, ¿y cómo vamos a hacer que lo haga? Ya sabes cómo hacerlo Ah, de acuerdo, entonces Vamos a convencerla O había algo más Que todavía tenía que ser preparado Solo encender las velas Y encender el audio Pero creo que es mejor hacerlo Una vez que el guardia esté en camino Sí, no quería hacer esperar al demonio Ok Pues vamos a convencer a la señora ¿De qué manera, me pregunto, convenceremos a la señora? Ok ¿Ustedes dos de nuevo? Lo siento, lo siento Hay una última cosa que olvidamos preguntarte ¿Qué? Pensé que había sido clara ¿Eh? ¿Qué quieres? ¡Ey, suéltame! Oh Lo que va a pasar ahora es que vas a arrullar en este walkie talkie ¿Ah? Dienes que tú y tu amigo están buscando pasar un buen rato en la habitación 405 No, no lo entiendo Solo tienes que entender Que te cortaremos el cuello si no te portas bien No, no, por favor Haré lo que sea Ya veremos Enciéndese el walkie talkie ¿Hola? Eh, ¿quién está ahí? Hola Dave, soy yo ¿Dónde está Malcolm? Malcolm está aquí conmigo en la habitación 405 ¿Te gusta así? ¿Te gustaría hacer una visita rápida? Una visita rápida, eh Es decir, si quieres pasarlo bien, claro Bueno, lo estaré Siempre estoy dispuesto a pasar un buen rato Si sabes a lo que me refiero ¿Era la habitación 405? Supongo que ese bicho Raro, realmente crow Nada Ya voy, caramelito Has cortado la conversación ahí Muy bien, vámonos Si te suelto ahora, ¿qué crees que harás? No haré nada, lo prometo Ve a terminarlo La mantendré callada hasta que vuelvas ¿Qué? Ve, idiota Bien Oh, sí, claro, lo olvido Lele, y toma Un encendedor Un mechero La deviné Wow Te apresuras a terminar el ritual Vámonos A encender las velas One Two Y tres Y de una me meto aquí Oh, me voy No tienes tiempo para Bagundear Ah, verdad La luz La música Encender el audio Sí Ahora que se supone que Hola Ah, aquí hay algo ¿Quién eres? No puedo ver ¿Me estás pidiendo mi nombre humano? Ah, ¿qué ofreces? Uf, vaya, me he equivocado No quiero pagar por su nombre Estoy aquí Estoy aquí Está un poco oscuro, eh Y no voy a hacer este tipo de No lo voy a hacer con este tipo de música puesta Vamos Sorprendido, el guardia saca su pistola A él Te ofrezco a él ¿Qué? Ah, bueno Entonces, ¿y bien? ¿Qué tal? Humano con alma color alquitrán Te doy esto Oh, tengo un objeto pequeño no identificable Manténlo para un sueño clarividente ocasional Para calibrar los problemas que se avecinan Gracias Gracias La entidad se ha marchado Sigues vivo, a diferencia de cualquiera de los guardias Hombre Todo eso ha pasado demasiado rápido Al final no conseguí su nombre ni pedirle un favor Hizo lo que le dio la gana Y definitivamente solo me dio una basura Cualquier basura que habría ahí por los bolsillos demoníacos Pero no importa El guardia está muerto Y si tengo, aunque sea un sueño clarividente Sería genial Decides no detenerte En el hecho de que tu alma Es aparentemente un desastre viscoso Y negro como el carbón Supongo que eso ya lo sabías Pero bueno Vamos a revisar el cadáver Así de chido Tengo la llave de la segunda planta Tengo una pistola Por fin Hora de dispararle a Andy Es broma Con ella no se sabe si es broma, me Aunque probablemente dispare a la dama Otra vez Otra vez muchachos Otra vez Ok Oh Dios Lamentablemente tus planes de salpicar las paredes con sesos de la señora Se han frustrado No, su sueño Su cadáver ya descansa sobre la cama ¿Qué ha pasado aquí? Intentó dispararme con una pistola de clavos Aunque la veo bien quieta la pistola de clavos, hermano La veo exactamente como lo dejamos en la pistola de clavos Te digo ¿Cómo diablos? Creía que la estabas sujetando Bueno La solté ¿Por qué? Estabas tardando Supuse que no haría nada mientras tuviera mi cuchillo Lección aprendida Qué interesante ¿Qué quisieras arriesgarte con eso? Sin motivo ¿A dónde quieres llegar? Dijiste que era guapa Bueno Bueno, bueno Ya está muerta, ¿no? ¿A quién le celas ahora, man? No intenté nada con ella Sí, sí Y yo que me preguntaba ¿Por qué insististe en quedarte? Andrew dispara su carga Mientras yo Me arriesgo A que me disparen El guardia ¿No sabes que la señora está muerta en este momento? Supongo que dijo, ¿no? Que te jodan, Ashley Casi me disparan a mí también Esa es culpa tuya por dejarla ir Dios, no puedo creerle Lo tonto que eres cuando se trata de mujeres Por última vez No estaba intentando ligar con ella Y aunque lo hubiera hecho ¿Qué no lo hice? ¿Qué? Ahora está muerta Oh, vale Eso lo hace bien, entonces Es bueno saberlo Dios Odio cuando te pones así Y en ese sentido ¿Quieres dejar de meterte en mi vida amorosa, Ashley? ¿Qué se supone que significa eso? Oh, no lo sé No es como si mi novia me hubiera dejado Después de que la acosaras O algo así ¿Qué? ¿Te lo ha dicho? Qué chismosa Estás mejor sin esa... Así que realmente eras tú Sí, todo lo que hice fue por eliminar esa basura por ti De nada Y no acosaría a nadie Si dejaras de ignorarme cuando te necesito Siempre necesitas algo Siempre tienes esa crisis de mierda En el momento en que debo encontrarme con alguien Apuesto que te encantaría estar aquí Donde no puedo ni mear sin que te enteres Ja Y apuesto que te encantaría que me su... ¿De dónde ha salido eso? Y... Mierda ¿Qué ejemplo de tú? Tú solo... Tú no harías Lo harías, ya lo sé Estoy justo donde me quieres ¿Eh? Lo haré entonces Puedo Solo por ti ¿Sabes? Tengo justo lo que necesitas De nuevo a tu entera disposición como antes Que no Que te jodan, Andrew No actúes como si yo fuera el malo aquí Nunca te he obligado a hacer nada Pero siempre es No quiero No quiero contigo Bueno, se le olvidó que pues Descuartizamos a un tipo Matamos a un guardia Matamos al otro también Y pues Amenazamos a la señora, ¿no? Yo no tengo la culpa Yo no nos encerré aquí Yo no maté al cultista Y ni siquiera maté al guardia ¿Cuál de ellos? Ninguno de los dos Tú lo hiciste ¿Y el demonio? Soy inocente No he hecho daño a nadie Claro que no Me obligas a hacerlo por ti No te obligas a hacer una mierda, Andrew Has descuartizado al bastardo tú solo Y elegiste hacer todo lo que has hecho Aquí ¿Adivina qué, Andy? No lo hago Tú elegiste encerrar A En ese cofre Ah Yo entiendo cómo va esto Full manipulación, muchachos ¿Dónde se te atragantó? ¿Dónde se atragantó con su... Llora hasta que te duermas con eso, Andy Mi pobre Andy Ah, así que Eso acaba de salir de tu boca ¿Qué? Es verdad Tú elegiste hacerlo Y me elegiste a mí Me elegiste a mí La loca A mí Dios Hijo de... De mí Tú me elegiste Tú lo hiciste por mí Así que supongo Que no nos iremos de aquí juntos No puedes hacerlo No lo harás No puedes porque Soy la única Con la que puedes hablar Cuando no puedes dormir por la noche Y no puedes soportarlo Soy la única que puede hacer Que desaparezcan tus problemas Qué casualidad Cuando eres tú la razón Por la que no puedo dormir en primer lugar Me gustaría irme ahora Con Andy Estoy lista para irme Irte como... Claro que no Quiero salir De este apartamento Antes que nos... De que nos pillen Contigo ¿Podemos irnos ya? Siento la manipulación Pero bueno En este caso Es por su vida A mí también me gustaría irme Pero con lo que pasa Es que... Me estás cabreando mucho Ahora mismo Nos vamos ahora Y luego te dará otro ataque Sí, probablemente lo haga Voy a hacer una escena también Sí, así que... No sé si pueda arriesgarme Tal vez Tal vez termine contigo aquí Y acabe con esto Aunque si se te ocurre Una razón de peso Para que no lo haga No lo haré Bueno, ya he dicho Hay somníferos para eso Sí, vale No tengo nada Pero me gustaría mucho Irme contigo Aunque si planeas Abandonarme De todos modos Vete a la mierda Si no... Si no vamos a estar Únicamente solo los dos Olvídalo 12 Yo no Me importa una mierda Ella Me alegro De que se ahogara Sé que te alegra Nadie sabe que fuimos nosotros Entonces, ¿qué importa? Mientras seamos solo nosotros ¿Estás diciendo que te comportarás? Me comportaré Si tú te comportas ¿No es así como funciona? ¿Quién sabe contigo? Aunque asumo que vamos a salir De aquí en primer lugar Si es así es Nuestra misión continúa ¿Cómo llamamos a este episodio Otra vez, Andy? Se olvidaron de todo el tema Ahora Vale Pero yo no voy a ser Andy ¿Eh? ¿Están sin carácter? Y odio Leyle Como no lo creerías ¿Ah? Mejor que se quede Y muera aquí con Andy Para que tú y yo Nos podamos ir ¿Bien? Sea lo que sea Lo que eso signifique En la práctica Me gustas Pero eres tan agotadora Tonterías Soy vigorizante No, hermano Vámonos Y no volvamos a hablar de esto ¿Sí? Tengo la llave del segundo piso Y también una pistola de guardia Y un mapa para el norte Me sorprendería Que no haya Me sorprende Que no me hayas disparado todavía Quizás más tarde Hermanos Se llevan bien Lo peor es que se llevan bien Salgamos de aquí, Andrew Bueno, también Cinco años en cuarentena juntos Oye, todo esto Yo creo que la chica de ahí Es la chica Que no muerto Como una piedra Tu felicidad Es inconmensurable A ver, ¿de acá? Qué bien Yo lo he comprobado No hay nada Curioseando en el baño De una señora, ¿no? Tuve que la robarme Su sangre O cierto Disculpa aceptada Gracias Bueno, vamos, gente Al segundo piso No sé si habrá algo más En el segundo piso Ir a la segunda planta Podemos irnos ya Y podemos leer Estas cosas también A ver Ok, acá no hay nada Aquí tampoco Aquí no hay nada Puedo abrir esto Nada ¿Para qué? Ni idea Todo el ascensor no funciona Pero acá hay una Mira, una ventana abierta Genial, salta No me tientes, Andrew Quiero decir Solo es un segundo piso Realmente no quieres correr El tirraresgo con eso Maldita sea ¿No hay una cuerda O algo que podamos usar Para bajar? ¿Dónde demonios Consigo una cuerda yo? La alfombra ¿Y si bajamos por la ventana Usando la alfombra? Aunque no estoy seguro De cómo vamos a asegurarlo Sujétalo mientras haciendo Oh, sí Y saltaré en tus brazos Una vez estés abajo ¿Funcionará realmente? Tal vez si me atrapas En... Tal vez si me atrapas En tu lugar Claro que no Tenemos que preparar algo Para mantener la alfombra En su lugar Mientras bajamos Bueno, dejémoslos Junto a la ventana Por ahora Tengo una alfombra Perfecto Entonces tenemos la alfombra El sillón No parece que pueda ser de utilidad Y todo lo que hemos visto anteriormente No parece que vaya a ser de utilidad Entonces La pistola de clavos Puede ser Al suelo Tengo una pistola de clavos Nice No sé si necesite algo más Pero bueno Vamos a bajar Y pues lo pegamos al suelo ¿No? A ver Los dos utilizan la pistola de clavo Para clavar la alfombra En la pared No parece seguro Tiene que haber algo más Voy a por ello Si nada más Tal vez mi alfombra Relentiza mi descenso Quiero decir Supongo Suspiro De acuerdo Tú primero entonces Claro que voy primero Soy una dama Bajas de forma Muy poco femenina Ok Estamos abajo Ah Bajó Andy con nosotros De ninguna manera Vas a volver Pero ¿Y si se me olvida algo? Entonces ya está perdido Para siempre Una lástima Cheese Ojalá me lo hubiera Me lo hubiera dicho antes Bueno ¿Qué se nos podría haber perdido Todo? ¿No? En todo caso Oye pues No hay forma de eso Acá Mira hay una puerta ¿Y qué pasa ahora? Bueno Lo que pasa ahora es que Nos iremos de la ciudad Y luego Encontrar un restaurante Buffet Oh Entonces robaremos la identidad De alguien O algo para continuar Nuestras vidas Fácil eh Y luego Mientras nunca Entremos en contacto Con las fuerzas del orden Llevaremos una vida tranquila Y moriremos Lo tienes todo arreglado Dios mío No tengo ni idea De lo que vamos a hacer Ashley Lo primero Lo primero Saltarse la ciudad Y el buffet Vayamos a un lugar turístico De verdad Tal vez algún viajero Deje caer su identificación Entonces alquilaremos Un lugar Usando eso Estoy seguro De que encontraremos Un trabajo sucio En alguna parte También Yo Incluso Ann Entonces No creo Que eso vaya Cierra la boca Y cállate Todo eso se arreglará Y no viviremos Bajo un puente O algo así Como trolls Nos comeremos A los que no paguen Peaje para cruzar ¿Cómo puedes reírte? Es cualquier cosa Menos gracioso ¿Qué otra cosa Puedes hacer más que reírte? Todo ha sido la mierda Mantén la calma Ya lo hago Empecemos por coger un autobús Estoy contenta Yo también Estoy contento De salir de allí Y si no Estoy a un pelo De un ataque de pánico Gracias por preguntar No pude decirlo antes Pero El amigo al que llamé Mientras estabas abajo Me hizo un regalo ¿Acaso quiero saberlo? Supuestamente Debería estar viendo Visiones del futuro Mientras duermo Pero quién sabe Bueno Espero que sí Sería útil Cuando se trata De evitar ciertas cosas Así que puedes Relajarte un poco Mantendré mis ojos Dormidos y abiertos Pero eso también Significa que no puedes Irte ahora Estás atrapado conmigo Nada nuevo Bajo el sol Bueno Ya llevamos como Más de 15 años Juntos creo ¿Qué edad tienen A todo caso? Atascado, ¿eh? ¿No estás? Eh, sí Completamente atascado Pues se llevan Bastante bien La verdad Te subes al autobús Y te vas de aquí Mira Esto es una representación gráfica Pues no hubo presupuesto Pero bueno Fin del episodio Número 1 ¿Quieres guardar algo? No, vete a la mierda Bueno, qué sugerente, ¿no? Yo digo que sí Vamos a guardar la partida ¿Por qué no? Episodio número 2 Graves Creo que graves en inglés Es este Tumbas, ¿no? Estás terminando Lo que queda de tu almuerzo Las consecuencias De tus actos Aún no te han alcanzado Lo cual está bien No hay nada interesante En el periódico ¿Verdad? Aún no lo he terminado de leer Ha pasado una semana Y las probabilidades De que haya algo Ahora Son inexistentes Solo déjame comprobarlo Ah, estoy aburrida ¿Cuánto tiempo más Podemos quedarnos aquí De todos modos? Casi no nos queda dinero Técnicamente Tengo dinero Pero No puedo usarlo Sin delatar Al banco En donde estoy Entonces No hay dinero Y no entiendo Por qué quieren comprobar Mi identificación Para cada maldita cosa ¿Cómo mi a** Solo quiero quedarme En un hotel? ¿Por qué necesitas saber Quién soy? Estoy pagando Por adelantado ¿No? Así que no es como Si fuera a abandonarlos Ah, bueno Tiene un punto Si pagas por adelantado El motel También está bien Realmente no Juro que oí disparos Anoche O solo eras tú No le he disparado a nadie Aún ¿Qué? Creo que dejé Mi arma en la habitación Oh no La cagamos Ya cagamos Realmente me gustaría Que fueras menos indiferente Con las cosas Todo el tiempo Oye, no podemos dejar Los dos cagándonos Encima Por cualquier cosita Cierto Volvamos al hotel Antes de que alguien Entre y robe Esa maldita cosa Mira, acá hay un callejón Oh ¿Y este lugar? ¿Dónde estoy yendo? Dos La oficina de desempleo En blanco Club 1 6FU ¿A dónde me estoy yendo? Solo personal Dice y está cerrado Ok, bueno Mejor vámonos No hay que estar Explorando así Sin sentido Vamos al motel Que yo creo que va a estar Por acá Así es ¿Y cuál es nuestra habitación? ¿El que brilla acá? Eh, parece que sí Ey, quita el culo Gordo del camino Culo Creo que te refieres A mis impresionantes Gordas Muévete, vaca Lo que sea Ok, estamos limpiando Ok, ¿qué se supone Que tenemos que hacer ahora? El periódico hace unos días No hay nada que valga la pena Escrito en él El papel ni siquiera Es lo bastante cómodo Como para limpiarse En definitiva Una pérdida total de dinero El armario está vacío Excepto por Reclamaste tu pistola Perfecto Aunque realmente no es tuya De todos modos Pero da igual El arma de luz guardia Ahora es tuya Pues vamos a hablar con Andrew Todo hecho De nada Estupendo Gracias Realmente soy un amor Tienes mucha suerte de tenerme Sí, sí Cocino y limpio Soy un festín para tus ojos Mientras tanto ¿Qué haces? Ves la tele todo el día Como un vago Ya basta No vas a salir en noticias, Andy No No le rompas el sueño a Andrew Deberías haberlo sabido ¿Qué vas a hacer al respecto, Andy? ¿Vas a ahorcarme otra vez de verdad? ¿Lo harás? ¿Quieres que lo haga? Oh venga, estoy bromeando Todo sea por diversión Pensé que estábamos bien Lo estamos Solo estoy bromeando Es solo un apodo Súperalo Es la única cosa que te pedí ¿Es tan simbólico, idiota? Y tú y tu romanticismo Métetelo por él No sé qué esperaba Escucha, estoy comportando ¿Qué más quieres? Estoy portándome muy bien contigo ¿Lo estás haciendo? Porque tengo la impresión contraria Sí, sí ¿Crees que soy tan horrible, eh? ¿Quieres ver cómo soy Cuando realmente me porto mal? Podría ser mucho peor Debería mostrarte Lo horrible que soy realmente Adelántate Aunque me vas a encontrar Mucho menos complaciente que Andy Y ahora Algunas noticias menos importantes Uno de los apartamentos de cuarentena Ha tenido un pequeño problema Nada importante Solo un incendio que quemó el lugar Murió todo el mundo Sí, todos ¿Puedes llorar? Qué bien, la verdad Un representante de la compañía De aguas Está hoy aquí con nosotros ¿Hay algo que quiera añadir? Sí Mi más sentido pésame Con los familiares de los fallecidos Este departamento Muy seguramente No era un desastre Mal administrado Y quemado hasta los cimientos Por lo tanto Es muy triste lo que ha ocurrido Para aliviar esta tristeza Te recomendamos Que pruebe nuestra Toxizoda Acabamos de lanzar Tres nuevos Y excitantes Disculpe señor Algo me parece ir mal Con su micrófono Estoy muy seguro De que quiere decir Beber nuestro fiel Bubli Popli Que resulta ser Nuestro patrocinador Y ni siquiera hace Que tus órganos Sangren por el culo A diferencia de algunas alternativas De todos modos Eso fue todo por ahora Sintonicen de nuevo Más tarde para más Noticias sanas Para alegrar tu día Ese es nuestro apartamento ¿No? Era Es el tiempo correcto ¿Dejé el orden encendido? Decía que todos murieron Oh eso es genial ¿no? Ah Deben pensar que nosotros También hemos muerto Y todos Las pruebas de nuestras escapadas Digamos Han sido incineradas Me pregunto sobre eso Te dije que todo saldría bien Eso todavía nos deja Sin hogar Y casi sin dinero Igual Está claro que las cosas Se van a arreglar solas Voy a dormir un poco Buenas noches Voy a quedarme despierto Un poco más Tal vez tenga noticias En la noche En la noche tenga más Información sobre el incendio Como quieras Vamos A vivir Como de costumbre Te quedas dormido Sin preocuparte de nada Ojo Llegó la hora De pagar nuestros pecados Gente Alguien ha entrado En la habitación No jodas ¿Cómo? ¿Le digo a mi hermano Lo que he soñado? Despierta Tenemos que irnos ¿Ah? Levántate Tu buena visión Estamos a punto De ser asesinados Tenemos que irnos ya Oh Nos metemos al armario Ok Voy para abajo Esta no es la habitación En la que te alojas Ok vámonos Entonces ¿Quieres quedarte aquí Y ver si el asesino Realmente aparece? ¿Y qué he hecho yo Para que me asesine Mientras duermo? Puede ser un poco arriesgado Quedarse aquí No sabes qué dirección viene ¿Verdad? Suponiendo que alguien Aparezca de todos modos Lo hará Estoy seguro Así que decidiste Quedarte ahí Y esperar Y esperar Y esperar Andrew enciende El cuarto cigarrillo ¿Otro más? ¿Qué manera de malgastar el dinero? Cierra el culo Estoy aburrido Y me hace frío Probablemente tenga frío Porque esa mierda Altera la circulación sanguínea Está bien mamá También te vuelvo impotente Creo De todas formas No parece que vaya a conocer A alguna chica pronto ¿Qué te lo impide? He dicho basta Se preocupa por la salud En todo caso Cállate de una vez ¿Acaso no nos estamos escondiendo? Oh 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 Ahí está Cultista Por suerte para ustedes No es el tipo que espera Para que venga A que degollarte Aunque de todos modos Te resulta familiar No nos comimos a ese tipo No digas eso en voz alta Oh perdón No descuartitamos a ese tipo Y lo guardamos en nuestro congelador Ashley Hablando en serio Supongo que Hay más de donde vino ¿Dónde crees que iba? A una fiesta de demonios Con t***as y muchos t***o ¿Por qué me preguntas a mí? Lo que sea ¿Deberíamos seguirle? Estoy intentando ver Si mi sueño Se hace realidad o no No es como si los dos Tuviéramos que estar aquí Realmente no quieres estar aquí Solo en medio de la noche Pero también tienes curiosidad Por saber Qué trama Este doble Del cultista Ah Bien Ve tú Pero vuelve pronto Oh Cambiamos de personaje Ahora soy Andrew Ni modo Vamos a casa que nos maten Mentira Ok no puedo hacer nada acá Olvídalo Oh No me han visto Espera Sostén la puerta por favor Corre mamón Corre El ascensor Sale antes de que el tercer cultista Pueda subir XD Malditos sean Mocosos Ok No vi que marcó Pero bueno ¿Puedo meterme? Está pidiendo un código de acceso ¿Cuál será? Un culto demoníaco 911 Nada tranquilo Ya sé Llega el ascensor Por supuesto No sé por qué Me hice la idea De que fuera otra cosa No Mierda No entré con capucha ¿Eh? ¿Quién te ha dejado entrar? Lo siento Se suponía que no debía estar aquí Esto es un evento pipado Fuera Esta es la fiesta Soy demonios ¿Qué? Espero que no Mi mujer me mataría ¿Qué demonios estás hablando? No existe tal cosa Tengo esposa No, no No hay ninguna fiesta Con demonios Ah, bueno Entonces solo Invocación normal de demonios Quiero decir que Eso es lo que me dijeron Pero Escucha ¿Quién demonios te ha invitado? Ni siquiera vas bien vestido Cierto, lo siento No sabía que había Un código de vestimenta No sé quién te ha dicho Lo de hoy Pero puedes irte A patear piedras por ahí De acuerdo Mire, no pasa nada No me lo puedo creer Hoy en día Invitan literalmente a cualquiera Eso solo significa Que seis ojos Se están volviendo popular Deberíamos alegrarnos Así que supongo Que nuestro vecino Formaba parte del pequeño club De esos tipos Seis ojos Aunque Estamos bastante lejos de casa Tal vez se reúnen En varios lugares Sin embargo ¿Pueden estos tipos Invocar demonios? Quiero decir que Nuestro vecino Lo consiguió al final Pero ¿A qué costo? Decides que debes entrar De alguna manera Y averiguarlo Ok Pues vamos a buscar ropa Si no me equivoco ¿Qué me importa para mí Lo que hagan esos payasos? Decides que si no encuentras Una solución Antes de que acabes de fumar Lo dejarás Ok Entonces justo cuando Estás apagando tu cigarro Hay una llave Debajo de tus colillas Tienes la llave del empleado Nice Y Aquí podemos ver algo Entonces El empleado ¿Qué tiene? Un conjunto de cortinas Más sos Que jamás ha visto Más sos Cortinas Más sos Supongo El ascensor está subiendo Ok Para abajo Vámonos Debería Ok Los cultistas Esto va a tomar dos viajes Refunfuñando Mientras camina El cultista Se lleva uno de los carritos Hacia el ascensor Entonces me puedo meter En otro carrito Ha retirado los vasos Descartables Sin duda Ahora podrías meterte En el carrito Pero también te verían Al instante Bajas unas de las cortinas Y eres una cortina ahora Te envuelves en la cortina Como un fantasma Y te metes dentro del carrito Ah El cultista Se mete apresuradamente Un trozo de pastel En la boca Oh Señor oscuro Qué bueno Tú no puedes ser Full demoníaco Fan del demonio Escuchar a Slipknot De mañana Tarde y noche Pero un pastelito Se disfruta Quien sea Quien sea ¿Cómo es que este carrito Es mucho más pesado Que el otro? Podría ser El peso De mis pecados No Vale, vale Tranquilo Nadie tiene que saberlo Es entre el diablo y yo Solo actúa normal Me lo perdí No puedo ver nada Hay que tener cuidado El líder Bueno, todo el mundo El ritual está listo Ahora Sé que están todos emocionados Por el café gratis Pero lo primero Lo primero Todos juntos ahora Muéstrate Señor Desconocido Esto es muy divertido Revélate ante nosotros Señor desconocido Los cultistas Siguen llamando Al señor desconocido Durante un rato Pero cada vez Está más claro Que no va a aparecer nada Wow Mira a sus aficionados Mi Ashley invocó Algo en el primer intento Aunque es probablemente Que no sea algo bueno ¿Verdad? Siento que el señor desconocido Está con nosotros hoy Pero solo en espíritu Mmm Y yo bajé los carritos Pero alguien robó Uno de los pasteles No sé quién fue ¿Podemos comer ahora? Suspiro Sí, por favor Diviértanse No me vio Oh ¿Dónde están tus túnicas? Eh, perdón Lo que pasa es que Derramé un poco de café Sobre ellas Idiota Ahora que tienes Tus respuestas Echas de menos a Ashley Pero antes ¿Puedo hablar con ella? Eh, estoy en el escenario Es como si fuera famoso Debería irme por acá tal vez Ok Hey, no te habíamos dicho Que te largases Oh, ya han acabado ¿Cómo fue la invocación? Ah, no Mira amigo Estás arruinando Todo el ambiente Con este atuendo Sí, no puedes venir aquí Vestido así otra vez La cuestión es que No debemos saber Quién es quién ¿Sabes qué? Creo que tienes razón Qué vergüenza Me iré ahora mismo Eh, bien Que no vuelva a ocurrir Buenas noches A ver, no lo pasamos bien ¿Has terminado de espiar al cultista? Sí, aparentemente hay un pequeño club de cultistas Donde se reúnen alrededor de algunas golosinas y demonios Pero no saben invocar ni de broma No apareció absolutamente nada Tampoco apareció nada por aquí No lo entiendo Seguro que fue una visión Había como... En ese momento Escuchas un auto Es él Es el tipo que nos degolló mi sueño Y subió directo Carajo, realmente entró en nuestra habitación Así como así Aún dudabas de mí ¿Pero dónde has sacado la llave? ¿Deberíamos irnos? Se supone que tenemos que Desalojar la habitación por la mañana De todos modos Nuestras cosas siguen allí ¿Qué cosas siguen allí? Vendimos la mayoría de la basura Que estabas acumulando No puedo vivir sin la basura Y la ropa sucia Bueno Como alguien señaló anteriormente No podemos seguir malgastando Dinero, comprando ropa nueva No voy a arriesgar mi vida Entrando ahí para rescatar tus medias De hecho Ahí está mi mejor sujetador Este nuevo apesta Sí, sigue sin interesarme Ahora estoy menos convencido de hacerlo No sabes nada de mis problemas A pesar de todo Creo que tenemos que matar a ese tipo Esto no es un robo al azar Nos persigue específicamente Por alguna razón Como si de alguna manera Nos hubiéramos rasteado Así que incluso Si huimos ahora ¿Seguirá viniendo por nosotros? Eso es... No está mal, pero... Ah... ¿Y por qué sigue en la habitación? Ni siquiera estamos allí Bueno, si yo fuera él Pensaría que salimos a buscar comida O algo así Así que por ahora Probablemente esté esperando Para que entre... Que entremos para matarnos Ya lo creo Ya que quiere hacer Esto... En silencio Hmm... Seguramente está escondido en el armario O algo así Esperando que volvamos a dormir Entonces nos matará Mientras dormimos Como en mi visión ¿Cómo sabes eso? Lo sé porque es lo que Yo haría, ¿no? Además Está usando un cuchillo Así que... Escucha, Andrew Solo confía en mí He pensado bien estas cosas No te preguntas ¿Por qué ha pensado estas cosas? Ahora Basta de perder el tiempo Entendemos allí Y finjamos que olvidamos algo Entonces Lo atraeremos a un lugar Menos llamativo ¿Y luego qué? ¿Tienes que preguntar eso? Suspiro Llegó la hora Hmm... Nadie ha salido a matarte aún Oh, Dios mío, Andrew Acabo de darme cuenta De que nuestro improvisado paseo nocturno A la tienda Nos ha dejado sedienta ¿Ah, sí? Volvamos a la gasolinera una vez Ya que Queremos ser tan rápidos Vamos a tomar un atajo por el parque Donde podemos juguetear Entre el follaje Y protegidos de la vista ¿Cómo suena eso? Terrorífico, vamos No tan rápido Déjame coger mis cosas primero Me acabo de dar cuenta Que no confío en el personal de aquí No me gustaría abrir la puerta, ¿no? O sea, del armario Es tentador Pero definitivamente Tiene que estar en el armario Enhorabuena Enhorabuena, has encontrado al sicario Y te mató Que es la mejor parte Que conste que a Andrew No le va mucho mejor Cuando se trata de descuartistar gente El sicario le patea a su aficionado culo muerto Aunque dada su vena romántica Probablemente no quería vivir sin ti De todos modos Apuesto que te alegrarías Si no estuvieras demasiado muerta Como para no sentir nada El sicario gana Fin Ah, sí El mundo está mucho mejor sin ti Sin embargo Todo esto es tan aclimatado Que tienes una segunda oportunidad Ok Pues creo que desbloqueamos El primer final Bueno, vamos Manteniendo la puerta abierta Para mí, ¿verdad? Qué caballero Solo estoy dejando entrar Algo de aire fresco Y algunos sonidos de la ciudad Date prisa y coge ya tus cosas Ya lo hice Ok Nos vamos al parque ahora entonces Ahora metemos el carro El coche del sicario Bueno, no se puede Ok ¿Vendrá por nosotros o no? No, no sé Pensé que él Elijamos una esquina Desde la que podamos Buscarle ¿Qué esquina? Están todo Todo esto son arbustos Mira, este de acá Aquí Este árbol se esconderá muy bien ¿Qué haremos Si se queda en el motel? Bueno, supongo Que nos iremos entonces No nos crecerán ojos en la nuca Y vigilaremos por encima De nuestros hombros En todo momento Oh, qué dolor No puedo creer que esté Esperando que aparezca ahora Bien No te sientas mal Por asesinar a un asesino Y sobre eso Toma ¿Estás obligándome a hacerlo Otra vez? El tipo solo tiene un cuchillo Tú tienes esto Oigo pasos, creo Ashley, espera Nunca he disparado un arma Mierda ¿Crees que se detuvo? Ya no oigo nada No puedes emboscar un asesino Ven a buscarme ¿Qué? No quiero Ashley en cero No sé cómo funciona esta cosa Nada de miraditas Ha llegado la hora De jugar al escondite Con un asesino Y Ashley Aquí no hay nada Nada Oh Dios Solo eres tú ¿Qué estabas haciendo Absoluta? Shh No me has encontrado Sigo buscando ¿Quieres morir? ¿Qué pasa si te sorprende? Oh Shh Nada de nada Aquí no hay nada Un carrito de compra abandonado Muy elegante ¡Ahí está! Dispara 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 ¡Dios! ¿En serio? Está muy A ver Nos bajamos Todo el cartucho Men What the fuck Buen trabajo Ashley Reclama su pistola Salgamos de aquí Antes de que alguien nos vea Oh sí ¿Y qué mierda fue eso? ¿Qué fue qué? ¿Saliste corriendo de la nada? ¿Qué? Necesitamos una excusa Para empezar a rebuscar Entre los arbustos Con ello el sicario Pensó que me buscabas Y se sentó a esperarte Para sorprenderte Él no sabía Que tenías un arma Y que lo matarías En su lugar Soy un maldito genio ¿Y si estaba en el arbusto Al que oíste? Genio Pues no fue así Deja de quejarte Todo salió bien Dame una pistola La próxima vez Que tengas estas ideas Geniales ¿Llevas? ¿Tienes las llaves del coche? Oh sí nena Deja esas huellas Por todo El tipo Eso es genial Seguro que quería decir Otra cosa Supongo que no importa Ya que nunca Te han tomado Las huellas dactilares ¿Tú lo has hecho? Sí Hijo de ¿Para qué? Mi licencia de conducir Bueno Entonces ¿Soy yo quien está manipulando Este cadáver? Pues eso lo dejaría más confundido A los de A los de la poli ¿No? Hay un sobre con varios papeles dentro Más notables Dice Estimado señor lavadora Considere esto un recibo Para sus servicios de limpieza Estamos muy agradecidos De que hayas aceptado Lavar la ropa Confiamos esto Tanto en tus servicios Que no necesitaremos Informes de progreso De hecho Le rogamos Que no se ponga en contacto Con nosotros Si alguien pregunta Cuanto menos sepan Mejor Como extra Hemos incluido Muestras gratis De todos los nuevos sabores De refrescos De nuestra empresa Hermana Feliz Lavado ¿Somos la ropa sucia? Así parece ¿Cómo manejar? ¿Coges el coche para irte? Sí Pero no sé Cómo voy a manejar Así que bueno ¿Entonces a dónde? ¿Podrías explicarlo? Nos vamos para algún sitio ¿Verdad? Ya tengo el coche Y todo Esta no es exactamente La mejor situación Para ir de paseo En un coche robado Apenas tenemos dinero Para alimentarnos Bien Vamos a buscar más Por el amor de Dios Todo lo que te digo Entra por un oído Y te sale por el otro Nunca volveremos a hablar Con nadie que conozcamos ¿Te acuerdas? Dije algo sobre hablar con ella Vamos a robarle a la perra Y nos vamos ¿Cuánto dinero crees Que tiene exactamente? Seguro que tiene algo Pensé que había heredado Algunas joyas de la abuela Bueno, sí Pero ella no puede venderlas Ella no puede Pero seguro que yo sí Ah, no Todavía no podemos ir allí ¿Por qué no? ¿Tenemos perseguidores o algo así? La casa de nuestros padres Es sin duda Lo que han estudiado Escucha, Andy Equivocado Andrew El perseguidor Está tomando una siestecita En el parque ahora mismo ¿De verdad crees Que eres lo suficientemente importante Para que alguien contrate a dos? En todo caso Parece que asumen Que ya este tipo Se ocupó de nosotros Y ya está Pero la cosa que es Es que prefiero ser demasiado cauteloso Que estar muerto Suspiro Será rápido Ahí Entramos ahí Les robamos Los matamos Y salimos de ahí Así que ahora debes matar A nuestros padres Genial Acaba de decir De todas formas Que no podemos volver a hablar con ellos Así que podrían estar muertos Estoy demasiado cansado Para esto, jefe Está bien Entonces les robaremos Y rompiremos Mientras estén en el trabajo Conseguiremos algo de dinero Y luego nos vamos Lo tomaré ¿Dónde vive ahora de todos modos? Conozco un lugar Pero no recuerdo la dirección exacta ¿Te dijo la dirección? Sí Lo único que me dijo Fue que Dejara de llamarla Probablemente pensó Que te lo diría entonces Pues vaya Trabajo has hecho Perdóname Ashley No parecía información relevante En ese momento Como quieras Solo conduce No he conducido un coche En más de dos años ¿Vamos a estar bien? Solo no me distraigas con nada Okidoki Los pies en el suelo Dios mío Ni siquiera Es tu coche Cállate Y ponte el cinturón Buu Esto apesta Y así lo hace Finalmente Y decides Darle a Andrew El tratamiento del silencio Hasta que se disculpe Así que esperas Mientras que se dé cuenta De que estás tan enojada Que no le hablas Y te quedas dormida ¿Qué mierda? ¿Estás segura De que estás soñando? Pero al mismo tiempo Te sientes muy despierta ¿Y este lugar qué es? Ok Tal vez Ok Estas Estas flores brillan demasiado Recogiste flores rojas Y Si me voy En vez de la derecha Me voy a la izquierda No se puede Olvídalo Vámonos por acá Bien Tiraste algunas flores rojas Ok ¿Hay ojos ahora? No hay nada para pisar Alma Debrea Te invocaré Para No puedo ¿Qué? No puedo entenderle No puedo escucharte Claramente La voz continúa hablando Pero no puedes entender nada Ah Como sea Deberías entrar en salir De aquí todos modos Hay salida para arriba Para abajo Para la izquierda Para la derecha Y hay un nuevo camino Y hay un nuevo camino A la izquierda Que no hemos visto Y no creo que de estos lugares No Oh ¿Dónde estoy? Todo parece igual Oh pero tenemos esto Nuevas flores Perfecto Tiraste algunas flores rojas Mira aquí está El fantasma Acabas de evitar caer A un vacío eterno Qué suerte Pues le hablamos O nos vamos No hay nada que pisar Vamos Ahí hay un demonio ¿Hablas en serio? Ok Eh Tú eres el que te invoqué antes ¿Verdad? Humano Has venido ¿Dónde estoy? En un sueño Te llamé aquí Bueno Puedes despertarme entonces Estaba en medio de algo Ni siquiera se te ocurre Que deberías tener miedo A de esta criatura ladrana de almas Te he convocado Para hacer un trato Estupendo Pero no puedo hacerlo ahora ¿Qué pasa si André Intenta hablar conmigo? Necesitaba saber Que lo estoy ignorando Deliberadamente En lugar de estar en coma O algo así No mames Nos pusimos en coma No es verdad Has usado mi regalo ¿Qué? Fue útil ver el futuro Ah sí Una barategia que me diste Sí ha sido muy útil Muchas gracias Entonces ¿Quieres volver a ver el futuro? Claro Solo tengo que seguir Aferrándome a ella ¿no? Se ha quedado sin energía Puedo recargarla ¿Quieres hacer un trato? Claro que sí Nunca ha sido mala idea Hacer tratos con demonios Oigámoslo entonces ¿Qué es lo que quiere? Almas humanas Bueno No tendrás la mía Si es que eso era todo Entonces No la tuya Alma de brea ¿Esto es un insulto? ¿O? ¿De quién entonces? ¿De cualquiera? ¿Y por qué no vas tú misma Por algunas almas? No puedo entrar al reino humano Sin ser invocado Al igual que tú No puedes entrar aquí Soy capaz de llegar a ti Solo gracias A mi talismán Pero incluso Así Solo puede Interactuar Entre los reinos Mediante tratos ¿Tenemos un trato? La verdad es que no lo entiendo Pero tampoco puedo decir Que me interese demasiado Escucha Realmente necesito Volver con mi hermano Si te ofrezco un alma Harás que la baratija Funcione de nuevo ¿Verdad? Correcto Suena bien Tengo un alma o dos en mente De hecho Pero voy a ver Lo que Andrew Tiene que decir al respecto Él es un poco No sé Algo está cambiando realmente No me gusta El demonio no dice nada al respecto Probablemente no era la entidad adecuada Para hablar de esto Lo está tratando como un psicólogo Al demonio Me estaré esperando Bien De acuerdo Veré lo que puedo hacer Entonces ¿Cómo despierto? Te despertarás cuando tu mente Vuelva a casa ¿Ah? Adiós Alma de Brea La entidad se ha ido Ni modo Mira Puedo hacer más caminos aquí Puedo regresar para arriba De hecho Mira Arrojate flores rojas ¿Y para qué quiero regresar? Oh Espérate Entonces Lo que voy a hacer Va a ser Y para arriba Y desde aquí a la izquierda Y de aquí arriba No Voy acá Y para la tumba Vamos Bueno Y ese es todo el camino La puerta está decolorada Con flores rojas Entrar Está decorada Con flores rojas ¿Y esta de acá? La puerta está decorada Con ojos ¿Y esto? Sea lo que sea Parece inacabado Recuerden que tenemos flores todavía Voy a ir para acá Esto parece una especie De puso ¿No? Se tienen que mirar todos Supongo Esto voy por acá Subimos Ok Esto creo que es para abajo Luego voy para la izquierda Ok Bien Y ahora todo de regreso Vamos a ver ¿Qué pasa acá? Alma de Brea Bueno Hola otra vez Este no es el camino A tu casa Ah Aquí arriba está mi reino Debe volver al tuyo Pensé que ya estaba En el mundo de los demonios Este es el reino Intermedio Entrar al reino equivocado Sin invocación Resultará en tu muerte Ah Así que está bien Mientras Que te invoque Entonces ¿Por qué no puedo invocar No me invocas a tu reino? ¿Por qué invocarme aquí En esta tierra de mierda? Vuelve a tu casa Alma de Brea Esperas Esperaré esas almas No puede decirme que hay otro reino Y luego no mostrármelo Vuelve ahora Ah ¿Dónde estoy ahora? Ah Esto está agotador Estoy harta de estas estúpidas flores Bueno Pues agarrad más Ofertón Ah Falta esa Ashley Andy ¿Eres tú? Ayuda Sácame este agujero de mi Vamos Despierta Esto no tiene gracia Lo estoy intentando Haz algo Ayúdame Oh Oh Gracias a Dios Estuve un pelo De llevarte al hospital Eh ¿Por qué? Eso no jodería ¿no? No te despertabas Sin importar Que haga Dios Ashley No me asustes así ¿Qué hora es? Como las 10 de la mañana O algo así Mamá y papá Deberían estar trabajando ahora Así que Cuando estés lista Supongo Ahora Solo eres amable Porque anoche Me trataste como una mierda Te traté como te lo merecías O en realidad no Tacha eso Considerando que me presionaste todo el día Creo que fui bastante indulgente contigo En fin Este episodio se titula Andrew y Ashley Y la invasión del hogar Dulce hogar ¿Qué clase de programa de TV es este? No me interesa Bueno Definitivamente se trata de robar dinero Jeje Quiero decir No gracias No lo he visto No lo he visto Está centrada Vamos No apesta Pero soy tan simpática Que por ahora me conformaré ¿Por qué demonios estamos en un aparcamiento? Aparcamiento gratis Por eso Mamá y papá viven en un lugar De esta ladera Ok Bueno Vamos El puesto de helado Solo funciona durante La temporada de verano ¿Ven acá? Otro carro No podemos entrar a estos carros ¿No? No parece ser Este camino no es más que solo Plazas de aparcamiento Ok Vámonos para la derecha Entonces Wow Esto no puede ser El lugar correcto Mira que bonito es todo No tiene que ser esto Ella soñaba feliz Cuando hablaba de su nuevo hogar ¿Cuál es su apellido? De todos modos ¿Qué quiere decir con cuál es su apellido? Las placas de las puertas Pusieron el nombre de mamá O el de papá El nombre de papá, ¿verdad? ¿Por qué no cambiaron a estas alturas? No sé ¿Para despistarnos? Realmente haces que suene Como si no quisieran Que nos encontremos Es solo una sensación que tengo Bueno, lo que sea Encontremos la casa del señor Y la señora Graves Oh Grayson Smith Feos Van Macidius Ok Esto parece ser un aparcamiento Ah, aquí vamos No golpees Nadie va a abrir la puerta De acuerdo, todo bien Lo que sea Vamos a encontrar una manera de entrar Bueno, parece que te voy a dar algo Ok, en el patio Vamos, mira este sitio Tiene un jardín y todo No importa Llenaremos nuestros bolsillos Y nos iremos Bueno, ya vamos de comida, ¿no? De paso ¿Sí o no? Miras debajo de la maceta ¡Tiene la llave! Mentira No hay Debajo de la maceta Pero acá hay unas piedras Que resaltan bastante Unas rocas sorprendentemente pesadas Rocas La puerta trasera La puerta trasera está cerrada Está abierta Pero sujeta por un pestillo Que está al otro lado de la ventana Maldita sea Mis dedos no alcanzan a desengancharlo Ah, la ramita de acá Sensacional Sí Pensar que abrirías una puerta tan rápido y con tanta gracia Impresionante y maravilloso Sobrecogedor Estas son solo algunas palabras que usaría para describir tu habilidad para traspasar ¿Puedo pasar ya? Ok Puedes Muy bien Entonces separemos Quiero salir de aquí lo más rápido posible Oye Había algo que me estaba preguntando Ahora mismo ¿No puedes esperar esta situación un poco más sensible al tiempo? Bueno, supongo que sí Bien Entonces dímelo más tarde Cuchillo de cocina Tabla de cortar Tenía que buscar unas joyas, ¿no? La coma está cerrada con una llave También cerrada con otra llave Nos abandonaron desde hace mucho tiempo ¿Una cama? Tus padres viven aquí desde hace solo unos meses Sin embargo Se las han arreglado para acumular todas estas cosas Y una cama extra Está claro que con el dinero Que el dinero ya no es un problema Y la cama extra implica que tampoco hay problemas en su vida social Adornos navideños Incluida una ristra de luces Cosas de navidad Sobre todo velas Aquí hay una llave Sobre la mesa había unos documentos Sobre la compra de una casa También hay una llave ¿Tienes la llave de la cómoda? Una caja de metal llena de destornilladores A diferencia del reteta de arriba Este funciona de verdad Una ducha Un más guantes de goma Nos fuimos ¿Y mi hermano? A ver qué hice Nuestros padres parecen haber adquirido nuevas emocionantes aficiones Cuéntame más No creo que lo haga Pero ahora tiene sentido de por qué mamá nos molestaba para que nos mudáramos Oh Oh, encontraste la llave bonito ¿Qué hay dentro? Se ve un... No se ve ninguna joya Pero sí algunos papeles Y dice así Estimados señores Graves Han optado por una indemnización por daños y perjuicios causados por un error de nuestra empresa Nuestro representante se reunirá con usted Por favor, venga a discutir el asunto lo antes posible Al ojear la carpeta, algo más llama tu atención Los certificados de defunción de Ashley y Andrew Graves No sabía que morimos hace tres meses ¿Qué demonios es esto? Supongo que eso explica por qué mamá me decía que no la llamara Debió ser espeluznante recibir llamadas de un fantasma A ver, eso es Alguien ha entrado a casa Mierda ¿Es demasiado pronto? No debería estar en casa todavía Es una pena que desperdicies todas nuestras balas Como si fuéramos a disparar ¿Hay alguien ahí? Hola mamá Solo somos nosotros El niño es tarado Yo me escondo El hermano está lleno de cosas interesantes que desearías no tocar Bienvenido a casa Andrew ¿Qué estás haciendo aquí? Sorpresa, hemos venido de visita Ah, ya veo ¿Cómo es que estás en casa tan temprano? ¿Te despidieron? Es mi día libre, estaba de compras ¿Cómo entraron ustedes dos? Dejaste la puerta sin llave Deberías tener más cuidado con eso ¿De verdad lo hice? Déjame ayudarte con las compras Gracias Deberías haberme avisado que venías ¿Qué tal un café? ¿Dónde guarda los granos? En el armario de arriba Pero, ¿qué pasó con la cuarentena? ¿Quieres leche en el tuyo? Claro, déjame ir a lavarme la cara ¿Qué diablo estás haciendo? Solo sígueme la corriente por ahora, por favor Supongo que haré un poco de café Pero antes Un bolso de tu madre Tienes un poco de dinero Un poco más No es ni de lejos suficiente para ti Un poco más Un bolso Róbate el bolso Carne, vino Parece que tus padres tenían una noche planeada Un escurreplatos y una batidora La olla está vacía Te preparas un café Vi el incendio en las noticias ¿Qué ha pasado? ¿A ti qué te importa? Bueno, primero nos evacuaron Después Nos dieron el visto bueno para irnos Ya que hemos sido limpiados De los parásitos De todos modos Me pregunto ¿Qué quiere hacer Andrio en todo esto, men? Ah, interesante Las noticias dijeron que todos murieron Sin duda Haría que la historia se vendiera más De todos modos Aquí estamos ahora Ni quemados Ni llenos de parásitos Me alegra que estén a salvo Sí, seguro que lo pareces Así que Toda una mejora desde nuestro hogar interior ¿De dónde sacaste dinero para este lugar? ¿Por fin te ha tocado la lotería? Ah, ojalá Esta casa necesita algunas reparaciones importantes Pero la zona merece mucho la pena ¿No crees? Aquí incluso Se celebran barbacoas entre los vecinos Eventos de barbacoa Como en la tele Creía que todo eso eran teaterías Pero no Así que Hacen esas cosas Apuesto que sobresales Como un pulgar dolorido Te sorprenderías en realidad Soy muy querida Aunque probablemente Todo eso gracias A mis habilidades culinarias Es una pena Que nuestra Ashley No heredara ninguna ¿Eh? ¿Qué demonios? El resto de la conversación Es terriblemente aburrida No aportas nada Porque no puedes seguir Las mentiras de Andrew Y si eres sincero Para empezar No quieres hablar con tu madre Bueno, me alegro de verte Tu padre llegará pronto a casa Así que Tengo que empezar a preparar la cena Oh, no te preocupes Déjame hacer algo a mí Sabes muy bien Que era su forma de decirte Que se largaran Mmm Oh, Dios No puedo esperar Escuchar cómo ha estado papá Así que debes tener Un montón de historias Sobre cómo han reparado este lugar De todos modos ¿Por qué no vas a descansar? Prepararé algo para ustedes Te tomo la palabra Gracias Mamá se va De algún modo Tu intento de robo Acabó contigo Cocinando la cena Para tus víctimas Pues adelante Haz algo Eres un hablador Dentro de la nevera Hay carne Probablemente Podrías hacer algo con eso Si supieras que Pues acá hay recetas Ojeas el libro de la cocina En busca de alguna receta sencilla ¿Qué? Yo me encargo Puedes ir a hacer lo que quieras Estoy bien ¿Qué es lo que pasa? No es nada Sientes un extraño impulso De trechar a esta Melancólica Entre tus brazos Y obligarla a quedarte Hasta que se sonría Pero olvidas de esa idea Donde pueden Enconarse Todos los demás pensamientos Que desearías no haber tenido nunca En cualquier caso La dejas de revolotear Sobre ti por ahora Has encontrar una sencilla Receta de sopa Necesitarás carne, zanahoria Patatas y cebolla Picar todo Y hervir una olla No tienes preparados Todos los ingredientes Escorre platos Y la batidora No tienes nada que cortar Cuchillos de cocina Ok Tenemos la carne Cortamos la carne ahora Cortaste la carne en trozos No tienes nada más que cortar A todo esto No sería ideal Matar a mamá Mientras está durmiendo No se fue a dormir Mi madre ¿A dónde se ha ido? Está abajo Nunca se hartan Del uno o del otro Todo el tiempo Dicen que la ausencia Hace que el corazón Se vuelva más cariñoso Lo último que necesito Es encariñarme De esta pesadilla de mujer Ok Sigo sin entender ¿Cuál es el plan? Vamos a preparar Un estofado En realidad Nuestros padres Que nos han abandonado Que están viviendo bien Terminamos de preparar Algo ocurrirá En todo el proceso Supongo Cortaste las patatas Las cebollas Y las zanahorias En trocitos Solo por curiosidad ¿Usaste el cuchillo Del cultista Para cortar todos los ingredientes? Sí ¿Por qué? Espero que lo hayas lavado primero Lo he mantenido limpio Obviamente En fin Eso deberían ser Todos los ingredientes Adentro Echa los ingredientes En la olla Y esperas De acuerdo No puedes aguantar más Ashley Puedo decir Que pasa algo Escúpelo Tengo algo que decirte Primero tienes que prometer Que estarás de acuerdo No prometeré Eso en absoluto De acuerdo Entonces no importa Llegó la hora De decirle la verdad Del Del demonio Deja de molestar ¿Qué pasa? Vas a hacer una Para respecto Realmente quería Que llegaras A esta conclusión Por ti mismo Pero como no lo harás Déjame que te lo deletree Tenemos que matar a papá y mamá Suspiro Sí, no ¿Por qué no? No hemos visto a papá Eso sí hasta ahora No, nada Nada de eso En realidad necesito Sus almas Para recargar La paretija Del sueño ¿De verdad? ¿O lo dices por decir? ¿Ah? Es jodidamente interesante Que menciones esto ahora Intenté decirlo antes Pero evitaste la conversación De nuevo esperaba Que vinieras Por tu cuenta Debería darme vergüenza Esperar algo de ti ¡Oh! ¡Oh! No, no ¿No te parece suficiente Cinco cadáveres ¿No? Déjame pensarlo ¿En qué tienes que pensar? Ahí está mi papá Dios, mi papá Parece que acaba de salir Del final Triste de Undertale Hola hijos Es bueno verlos Se nota Tu cara Lo dice todo Papá dice Con el entusiasmo De un pez muerto Una cena Extremadamente tediosa Después Uf Ha sido una conversación Fascinante De lo que hemos hablado De todos modos Lo siento hijos Estoy agotado Por el trabajo Me voy directamente A la cama ¿Podrían limpiar Ustedes dos? Se va sin esperar Respuesta ¿Miren que Dios? Recogiste los platos Recogiste un plato No es posible Los platos O el robo El robo O el asesinato Robar y matar Cuanto más lo pienso Menos factible me parece Basta una denuncia A las autoridades Para ponernos En su radar Y si les pasa algo A nuestros padres ¿Quiénes creen Que sean los principales Sospechosos? Bueno Seguramente No sus dos hijos muertos ¿Pero eran oficiales Esos documentos? Bueno Incluso entonces Seguramente Los pobres hermanos Graves Perecieron en el fuego Créeme Solo hace falta Una persona Para empezar a indagar Y de repente No solo Les hemos alertado Que estamos vivos Sino que también Le hemos revelado Nuestro paradero reciente Es mejor que asaltemos A desconocidos Que no tienen nada Que ver con nosotros ¿Y qué te hace pensar ¿Qué te hace estar tan seguro De que esta No nos delatará? Me parece que ya Nos vendió una vez Suponiendo que me creyera Antes No habría razón Para que hiciera nada Es el tipo de persona Que prefiere mantenerse Al margen De todos modos Lo sabía Mierda Lo sabía ¿Qué? Lo tuyo es ser tan cuidadoso Pero a la hora de la verdad Metes la cabeza en la arena Diablos Ya que piensas que todo está bien ¿Por qué no te quedas ahí Y juegas un poco más A la familia feliz? Apuesto que te gustaría ¿Eh? Me parecería que se llevan tan bien Sabes que solo guardo Las apariencias ¿Verdad? Y ella también Me pareció que era lo mismo De siempre Ashley ¿Me estás tomando el pelo? Vale Escucha Te elegí a ti, ¿no? Yo te elegí a ti Así que si alguien está jugando La familia feliz aquí Somos tú y yo ¿Dices que no eres feliz? No es que No lo supiera ya Vete a la mierda con eso Eso no es lo que he dicho Si no te gusta ¿Por qué no te quedas aquí Con papá y mamá Y te portas como un buen niño asesino? ¿Por qué no dejas que me pudra? Está claro que ni siquiera te gusto Tú eres a quien no le gusto Todo se trata de Andy y tú ¿Adivina qué? Andy está muerto ¿Y? Tienes razón Realmente no me gusta Andrew Lamento oír eso Porque Andrew es todo lo que tendrás No, no es el momento para eso Ok ¿Los dos tienen personalidad múltiple, creo? ¿O solamente Andrew? No es el momento para esto Vámonos Pensaría qué hacer con el dinero y la baratija Si nos vamos de todos modos Con la baratija cargada Al menos tendríamos los medios Para estar a salvo Oh Lo entiendo Pero si no vamos en silencio No habrá necesidad de que nadie nos busque Andrew, no creo ni por un segundo Que esa mujer pueda mantener la boca cerrada Sin estar muerta Bien Irónico, ¿no? ¿Qué están susurrando? Nada ¿Necesitabas algo? Como guisantes En una vaina ¿Ah? Supongo que no tienes amigos Con los que puedas quedarte Oh No hay suficiente espacio en esta casa A pesar de ser mucho más grande que la anterior Y los dos ya tienen 20 años Ah, bueno Tienen sus motivos para que los dos se vayan Pero 20, bueno Todavía es joven, men Son jóvenes La verdad, 20 años normal, ¿no? Y no sé cómo decirlo No, no es Sí No pensamos vivir aquí gracias por la invitación No es que no sean bienvenidos a visitarnos ¿Ah, sí? O sea Una cosa es que no los quieras criar Y otra cosa es que ni siquiera los quieras que lo visiten, men Yo creo que más parece que no quieren que lo visiten los padres No hay espacios para alojarlos indefinidamente Sí, lo entiendo Pero ya como estás aquí Supongo que una noche no será un problema Pero tienen que empezar a buscar otro sitio Donde quedarse a la primera hora de la mañana Y probablemente deberían ser dos lugares separados Eso es mucho pedir después de que todas nuestras posesiones se hayan quemado hasta los cimientos Es increíble lo que el dinero puede comprar una vez que tienes un trabajo Hablando de eso, tengo turno por la mañana Hay una cama extra en el sótano Andrew puede quedarte... Puedes quedarte en el sofá De acuerdo Buenas noches Buenas noches Finges que te vas a la cama hasta que tus padres se duermen Y irse a dormir es lo peor Durante el día todo el ruido y la interminable mierda de Ashley mantiene su mente ocupada Pero por la noche a solas con tus pensamientos No hay nada que te distraiga de ti mismo A pesar de tener toda la intención de ir a buscar la pelea con Ashley Te quedas dormido ¿Y esto? Uy, verga, no puedo ir para allá Uy, verga, ok ¿Atraviso? Atraviso, se puede El congelador no está lleno de carne humana Saludos vecino, cultista ¿Has llegado para pedir dulces gránulos de azúcar? He aquí Como puedes atestiguar Nada más que carne poseo para presentarte Todos los fantasmas están obligados a hablar así Si incluso los recién fallecidos Lees demasiada poesía Esté alerta, joven señor Graves Ha empezado el momento de compartimentarse Entonces Uno por aquí Tienes una extremidad Otra extremidad La sartén para cocinar Importantísimo La olla está vacía No O cierto Ashley ya se cocinó uno No El portabelas está vacío Si voy para abajo No puedo No puedo ir por acá tampoco ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué estás haciendo aquí? Ah Es Leilei En realidad no No contestes No me importa Piérdete Se supone que ya no existes ¿Quién lo dice? ¿Tú? No eres mi jefe Andy Olvida esto Ah no ma Ahora me sigue Deja de seguirme Pequeño pedazo de mía Ok Pues vamos por acá supongo Ah no Tengo que encontrar otro camino ¿Cómo? Oh me voy para arriba A ver No se puede Oh ¿Por aquí es? Ok ¿Y esta vela? Oh Seguro que está oscuro Menos mal que tengo estas velas Estupendo Entrégalas De ninguna forma Pídelo normalmente O mátala No pueden matarla Hay que pedirla amablemente ¿Me das una de esas velas por favor? Nope Ya mátala ¿Por qué? Porque solo me quedan unas cuantas Y a mi magdalena de limón No tiene velas Ya no puedo fingir que es una torta Entonces ¿Por qué no te la comes? Así podría fingir que te has comido la torta Y ya no necesitará las velas Es demasiado precioso para comerlo Dios Eres un in... Vale Lo que sea No hay nada para encender Ah no voy a poder encenderlo entonces Oh Déjamela a mí Leilei coloca una vela en el candelabro No pasa nada De nada Usaste tu mechero para encender la vela Ok Entonces supongo que tengo que ir a esa zona ahora Pero la pregunta es cómo Para abajo 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 Derecha Abajo Derecha Abajo Derecha Arriba A izquierda Ok Ahí vamos Otra vela Oh ¿Quién es ella? Oh mira eso Venga hay un fantasma ahí abajo Ruido blanco Incluso en tus sueños El entretenimiento apesta Bueno Igual tampoco es que te hubiese inspiración Para saber que soñar en una televisión Creo yo No puedo ir para allá No puedo ir con Con el fantasma Tendremos que irnos por este lado Supongo No puedo ir para la derecha O izquierda Me parece raro Ok bueno Nos metemos Los materiales de estudio Como lápices Hola Alguien mira fijamente Desde afuera de la habitación Sin pestañear Una colección de notas y fotos Que tu novia aprecia mucho O que tu exnovia Solía apreciar Sin uno Que ya no estarías ahí arriba Un teléfono Tiene ciento noventa y Ciento veintisiete Mensajes nuevos de voz Oh diablos No No estás escuchando todo eso ¿Qué esperas para encontrar ahí? Pero mentido Ok Vamos a hablar Julia Has estado callada todo el día ¿Qué ha pasado? No No es nada En realidad He estado pensando mucho En algo últimamente Pero no sé si debería sacar el tema Con tanta acumulación Tienes que Bueno Está bien Pero no te enojes Cuando le he levantado la voz Alguna vez Sabes que puedes contarme cualquier cosa Yo Hablé con mi hermana Sobre lo que dijiste el otro día Y está de acuerdo conmigo Que tal vez Como que tal vez sería mejor Para Ashley Aprender algo de independencia Aunque sea solo por su propio bien ¿Sabes? Y tal vez Por nuestro bien también Como que estaría bien Que pudieras quedarte a dormir Más a menudo Y no como Siempre acortar las cosas O cancelarme tanto Nuestros planes Lo siento Lo siento No te estoy reprendiendo ¿A qué no puedo hacer que aprenda nada? No Pero podrías Como ya sabes Quizás no ir cuando ella te lo pide siempre Si tu hermana necesita algo ¿No irías tú? Bueno sí Pero solo si realmente necesita algo Supongo Lo siento Tal vez no debería haber dicho eso O sacar el tema después de todo No, no, no No pasa nada Supongo que aún estoy conmocionado Por algo que le pasó a tu amiga Hace tiempo Ella era la amiga de la chica Que encerramos Puede que Ashley no lo parezca Pero creo que a ella también la afectó mucho Así que probablemente Es como es No tengo esa impresión en absoluto Para alguien tan odiosa como ella Es sorprendentemente difícil ver ¿No? Es difícil en general Lo siento No escuché No, nada Continúa De todas formas Me preocupa que le pase algo así O que te pase a ti Así que no puedo perder de vista A ninguna de las dos Jejeje Estaré bien si estás conmigo Ay no Es igual No ¿Podrías recogerte el pelo? Diablos no Volverás a tirar de él Ah, pero ¿no sabes Que así Es como los chicos demuestran su amor? Bueno Es simplemente horrible Supongo que ella aún persiste No ha pasado tanto tiempo Me olvidé de ella En todo el caos que había No te va a aceptar de vuelta ¿Sabes? No te lo pregunté Nunca la volverás a ver Y el hecho de que realmente No te moleste Te molesta En este punto No sabría que hacer ahora La basura está llena de cartas La mayoría son amenazas de muerte La única razón Por la que está contigo Es porque siente pena por ti Solo le das una fea Con una mejor amiga muerta Date prisa y mátate Cuando llegues al infierno Pregúntale a tu amigo ¿Qué le pasó? Te apuesto que Te sorprenderías mucho Muérete pedazo de Inútil Y ve a cortarte las muñecas Un poco más Y esta vez hazlo bien Y ahora por fin Abrimos esto Colocaste y encendiste la vela Damn Estos son todos los cadáveres Ashley habría querido matar A esta de todos modos No pudiste dejar testigos Después de todos Aún así No puedes comprender Por qué no ha habido Ni una mención de ella En las noticias Seguro que alguien Encontró antes de que El fuego quemara El apartamento ¿Hay alguna investigación En curso? ¿Puedo relacionar esto contigo? Aparte de eso No te preocupa Mataste a esta persona Para proteger a Ashley Sin arrepentimientos Cuando él y sus colegas Aún le daban de comer Este siempre te miraba Lasivamente No importa Hay un arrepentimiento aún Deserías haberlo matado Más lento A este tenías que matarlo Cuanto antes Antes que él te mate a ti Te preocupa que alguien Te quisiera muerto Tanto como para Contratar a este tipo La verdad Nuestros padres, ¿no? Encontraste a Ashley En el armario Aquí estás, amenaza Tarán Me falta ese miembro Que cocinaste Supuse que lo tendrías Está en tu estómago, ¿verdad? Y el mío ¿Vas a cortarme en pedazos Para conseguirlo? Preferiría que no ¿Para qué no necesitas? Hay muchas extremidades Justo ahí detrás de ti Eso es verdad ¿Quedría cortar una? Tienes una extremidad amputada Bien hecho, joven Grapes Pues lo meto al frigidero ¿Cómo? Colocaste una extremidad Colocaste otra Te falta una Te falta una carne Humana en este En el cual se da Ok Vamos para acá A la derecha, ¿no? ¿Cómo? Ok, por aquí Tenemos la extremidad ¿Crees que mi cuerpo mortal Fue consumido por las llamas? Por supuesto que no Creo que las entrañas Dentro de mi congelador No se queman Tal vez se cocinen Pero arder No lo sé La verdad que la acción Más insensata que has cometido Ha sido dejar mis propios restos En tu propia morada Alabado sea el cielo Porque algún alma Trató de protegerse Y encendió una llama Que lo envolvió todo Bueno Ya lo ha pasado Ha pasado Ok Colocaste todos los miembros amputados En el congelador Esto te recuerda a algo Oh No No Ok Abrimos de nuevo Enfrenta tus miedos Mi rey Tienes que hacerlo Levántate y brilla, Nina ¿Tuviste una noche divertida? Espero que hayas aprendido la lección No hay respuesta Ah, supongo que todavía está durmiendo Y fuimos a ver Leilei patea la caja Despierta, dormilona Vamos, no Abres la caja Espera, espera ¿Qué? ¿Por qué está muerta? ¿Cómo? ¿Qué no puede estar? ¿Qué está pasando? Lo que sea Si eres tan débil Como para morir así Entonces está claro Que la naturaleza No quiere que vivas Cállate Solo cállate Olvida esto Dejémosla aquí Ya que me quitaste el palo Parece que si hubiera venido Aquí por su cuenta De todos modos No lo hace ¿Por qué habría arañado La caja para quebrarse las uñas Si estaba aquí Por su cuenta propia? Ah, bueno Si no es como si alguien Supiera que está aquí Solo vamos a dejarla No Se empezará a pudrir Y alguien vendrá a buscarla Y la encontrará Quiero decir que su familia Ya está buscando Es solo cuestión de tiempo Hasta que venga a buscar aquí Entonces, ¿qué hacemos? Yo Mierda Vamos a esconderla entonces ¿Qué? Si nadie lo sabe No hay problema Van a saberlo, Lele Encontrarán el cuerpo Y lo sabrán Y luego me tirarán En prisión Por el resto de mi vida A mí también Y estaría Y bien Y está bien Si somos nosotros dos No, idiota No lo entiende, ¿verdad? Nos separan Hay chicos y chicas No van a la misma prisión Van a alejarte de mí Bueno Me querían mucho ¿Cómo iba a saberlo yo? Pues si se te ocurre algo Ya que eres tan listo Vale, vale Vamos a ¿Cómo moverla a algún lado? Sí, una tumba Cabemos una tumba para ella Muy bien ¿Dónde? Cualquier parte del bosque Estaría bien Quiero decir Hay un parque justo afuera Sí, probablemente esté bien Pero primero debemos Envolverla con algo Porque nadie puede vernos Llevarla ahí Ok Arrepentimiento instantáneo Ok, mira Cabe un mantel Eso tendrá que servir Ok, tenemos la lona Envuelves el cadáver de Nina En la lona Y te la llevas No pude encontrar una pala Pero pensé que Estos tablones de madera También sirven Quiero decir Que son un poco como una pala Ten cuidado con las astillas Las astillas son La menor de mis preocupaciones Ahora mismo Escojamos un lugar Fácil de excavar Tienes una tabla de madera Pues parece que acá mismo, ¿no? Quizás aquí No parece haber Ninguna raíz en camino Estoy cansada Sí, esto es mucho más difícil De lo que pensé Que sería ¿No es esto ya Suficientemente profundo? Una tumba debería medir Dos metros, ¿no? Olvídalo Ella encaja muy bien aquí De acuerdo Pues ahora, ¿qué hacemos? Leile y tú Empujan el cuerpo a la tumba Ah, eso era una piedra No era No era una piedra Digo, era el cuerpo Ok Uno, dos Como mierda Esto no parece nada natural A mí me parece bien No, no puede ser este Este lugar es tan obvio Necesita estar escondido también ¿Quieres esconderlo En unas hojas y demás? Ok, ¿una piedra por acá? No Tienes algo de follaje Y creo que con eso basta Tal vez A ver Se necesita algo más de follaje No sé dónde conseguir más follaje Ahí está Ok, con tres creo que basta Necesita más todavía Ok, perfecto Bien Así se ve mucho mejor, ¿eh? Además Todo esto se lo lleva A la próxima visa Tiene que haber algo aquí Para mantenerse en su lugar Pues las piedritas Tienes una piedra Perfecto Bonito Me dan ganas de escribir su nombre en él De ninguna manera No iba a hacerlo Solo decía ¿Qué pasa ahora? Está escondida ¿Y si la encuentra? Si un perro policía la desentierra Escucha, olvídalo No puedo Claro que puedes ¿Sabías que si no piensas en algo Durante mucho tiempo Es como si nunca hubiera ocurrido? Porque ya no puedes recordarlo Olvidemos de todo Leile Necesito saber que no dirás A nada a nadie Prométeme Que esto se queda entre nosotros Acabo de decir que lo olvidaremos Dices una cosa y haces otra Prométeme que esta vez Mantendrás la boca cerrada Lo prometo No diré nada Diablos Ni siquiera volveré A decir su nombre ¿Cuál era? Ya ni me acuerdo Suspiro De hecho ni yo me acuerdo Me creo que se llamaba Anita, ¿no? O Nana Ya, ya Todo irá bien Era broma Te voy a delatar Si lo haces lo que te digo Le contaría a todo el mundo Lo que has hecho ¿Quién va a jugar contigo Si estoy en la cárcel? Te enviaré cartas No puedo leer tu letra De mierda Entonces tendrás que hacer Lo que yo diga Si no, estarás solo En la cárcel Y a partir de ahora Soy tu mejor amiga Ya lo eras, Leile No me mientas Yo no Creo Lo que sea Ahora somos tú y yo No le gustarás a nadie más Porque eres malo Eres una mala persona, Andy Y no se lo diré a nadie Por supuesto que no Tú también tendrías problemas ¿Y qué? De todas formas No le gusta a nadie Pero está bien Porque ahora estará cerca He estado aquí todo este tiempo Nada de esto tenía que pasar Podrías saber Sé que no te gusto Andy Andy lo sé Pero eso ya no importa Porque a partir de ahora Tú tampoco le gustarás a nadie Así que seamos siempre amigos ¿Vale? Sé mi amigo O si no Seré lo que quieras que sea Seré una Barbie Girl ¿En serio? Entonces a partir de ahora Siempre estaremos juntos Tenías un millón de cosas Que querías decirle A esta criatura Ninguna de las cuales Era agradable Pero no salió absolutamente Nada de tu boca Pasaron días Sin novedad ¿Seguimos en el pasado? Sí ¿Puedo comerme tu helado? De verdad Parece que no puedo comer Nada últimamente ¿Por qué tienen que poner Esta cosa de mermelada En el helado de fresa? Es asqueroso Ojalá no hubiera mermelada Desearía tener la capacidad De no preocuparme ¿Alguien te ha preguntado Algo sobre cosas? Sí Mi profesor preguntó A todos en la clase También vinieron algunos oficiales ¿Y dijiste algo? No Solo les pregunté a Julia Si esperaba ver a alguien El otro día ¿Por qué? Ya sabes Alguien le dijo a su madre Que se fue a estudiar con Julia Así que pensé que tal vez Le dijo a Julia Que iba a verte en su lugar Ah claro O sea estaba viendo Si es que Julia Había delatado a su amiga De que en realidad Se iba a ver con Su hermano ¿Y bien? No lo sé Porque no le Porque no quise salir Y preguntar Pero Julia dijo Que estaba visitando Sus abuelos ese día Así que dudo Que tuviera alguna idea Tus promesas Eso no significa nada ¿Eh? ¿A dónde vas? A un cuchillo Monta el cuchillo Coges un cuchillo de fregadero Y lo lavas rápidamente Tienes un cuchillo de cocina ¿Qué haces con ese cuchillo? Brevemente le preguntas Te preguntas si matarla Valdría la pena Voy a hacer un juramento De sangre contigo Pero a cambio Tendrás que prometerme Algo también ¿Bien? Guarda mi secreto Y te haré compañía Y si no lo hago Adivina Eres todo ladrino No harías nada Si vas a arruinarme La vida de todos modos ¿Qué razón hay Para que guardes las apariencias? Es más Lo hago por ti ¿Qué pasa si rompes la promesa? No lo haré Si tú no lo haces No me lo trago Leilei Eres un miserable Y repugnante Que se ha colado En todos A los aspectos de mi vida Y por eso Mi corazón Siempre tendrá Una llaga podrida Y mohosa Solo para ti Puedes hacer lo que Con eso Lo que quieras Quiero decir Lo tomaré Pero Suavemente Imbécil ¿Cómo se corta Alien suavemente? Un hombre De verdad Lo sabría Lo que sea Y así Mantendrás la boca cerrada Para siempre Solo mientras Mantenga los ojos cerrados Matará a nuestros padres ¿Qué? Espera No fue lo que dijo En ese entonces Ando por tu linda hermanita Sé que quieres hacerlo Mátalos para resolver Todos tus problemas Mátalos para sentir algo Mátalos para comer Mátalos para evitar Las cosas Que te haré Si no lo haces ¿Qué significa eso? Mira quién está despierto Buenos días O buenas noches Todavía es de noche ¿Qué quieres pequeña asquerosa? Ofrecer a mamá Y a papá Y al demonio ¿Ahora mismo? Ahora mismo Mientras duermen Prepararemos el ritual Y lo haremos Te he dado tiempo suficiente Para resolver esto Pero no lo has hecho Así que ahora Lo haremos a mi manera Vale Vaya Mis esfuerzos Han sido mucho más eficaces De lo que pensaba Bienvenido de nuevo Andy No se trata de eso Pero tienes razón De que mamá Podría delatarnos Lo supe incluso Antes de salir De nuestro apartamento No sé por qué Me permití pensar En otra cosa Después de hablar con ella Es porque en el fondo Eres un malvadisco Blando y pegajoso Si no fuera por mí Todo tipo de mujeres Viles Ya te habrían devorado Chao ¿Qué haces? Una demostración ¿Eres tan tonta? Debería ¿Andrew? ¿Todavía estás despierto? Sí ¿Por qué sigues despierta? Pensé que teníamos trabajo Mañana Quería hablar contigo Sin Ashley No es un buen momento Ahora mismo Mira Sé que es tarde Pero esto es importante He estado pensando Y creo que Te debo una explicación Está bien No necesito saberlo Estoy muy cansado Uy Ya la vio Andrew Entiendo si estás enfadado Pero al menos escucha Toda la situación con Ashley Ya lo vio Sigue Mamá No te preocupes por mí Por el amor de Dios Más vale que no sea lo que parece Lo que sea ¿Qué te parece esto? ¿Dónde conseguiste eso? ¿Qué te parece ahora mamá? Ashley Vamos Sabes que no quedan balas En la pistola Pero tu madre Seguro que no Ashley Guarda eso No hay necesidad de esto Cállate Empieza a caminar Vamos al sótano No tengas ideas raras Porque dispararé Andrew Ve a buscar la cuerda O algo Voy a matar Voy a matar esta Y no mates a papá Ok Una cuerda Un bolso ¿Te imaginas que lo despierda? No No lo voy a apretar Ok No te muevas No grites O te dispararé ¿Por qué haces esto? Tampoco hables Cállate y espera Andrew Solo estoy comprobando Si tiene algo ¿Y bien? No Vinagre ¿Dónde diablos Consigo una cuerda? Tienes luces de navidad Ya sé En el armario Hay una cuerda En el armario Junto a otros equipos Me pregunto Si esto está bien Mientras desenredas La cuerda Y todo lo demás Oh mierda Bueno Dedos de mantequilla Hijo ¿Qué estás haciendo? Eh lo siento Yo necesitaba No hay absolutamente Ninguna buena explicación Porque has estado Orgando en juguetes sexuales Y la verdad Quiero atar a mamá No suena de lo mejor Quiero masturbarme Si Eso servirá ¿Dónde está tu madre? Fue a buscar algo Al sótano En realidad Creo que le vendría bien Algo de ayuda Confundido Tu padre Ve a ver a tu madre Tienes la cuerda Quizá debías ahorcarte Con ella Ok No Cariño ¿Va todo bien? Sacaste un cuchillo Ok Pues Llegamos al tío ¿Qué está pasando? Ok Andrew No se suponía Que te estabas Masturbando Solo baja Despacio Y sin pausa Atas a tu padre Con la cuerda No puedes evitar Notar algunas viejas Quemaduras de cuerda En sus muñecas Mejor no insistir en ello Ya que prefieres No visualizar Cómo surgieron De acuerdo Bien Ahora recuerdas Cómo realizar el re... Espera Mamá ¿Cuál es el pin De tu tarjeta de crédito? ¿Eso se trata de dinero? ¿Llegarías tan lejos Solo por pedir dinero rápido? ¿Cuál es el pin Y dónde está la tarjeta? Está en mi bolso Y dice que Te hice el pin De la tarjeta Y tú lo garabateas En una nota De acuerdo Entonces voy a probar esto ahora Ashley Quítate aquí Y no hagas nada Eso depende de ellos Si me dio el pin Equivocado Y los matas Entonces qué Otra vez Depende si se comportan O no Suena bien Seré rápido ¿Y cómo comprobamos? Tienes una tarjeta de crédito ¡Oh! ¿Qué haces aquí? Vuelve abajo Ellos no van a intentar nada Solo hace falta Que uno de ellos Empiece a gritar Para que todos Se nos estallen la cara Es increíble la cooperativa Que es una persona Con un arma compuntándole Sí Así que apunta Ahora vuelvo Es que Vamos afuera con eso Tengo que irme ¿Estás conmigo en esto De verdad? ¿Sacrificarlos? ¿No te lo había dicho ya? Ahora soy Ashley Mientras Andrew Está ocupado Recogiendo el dinero Tú decides preparar El ritual O al menos Lo que recuerdes de él Veamos qué era Sangre Velas Canibalismo Runas Velas Y sangre La música Las runas Y un libro Eh... ¿No era importante la música? Ninguna de estas es WTF Voy a probar Por el de en medio Y a ver qué sale Dibujé unas runas En el suelo Con la sangre Del guardia También puse Algunas velas Y ya le había dibujado Un gran círculo mágico Creo que también Eso dibujo con sangre Asiente la cabeza Confiada Insatisfecha De tu memoria Sí, algo así No debería ser muy difícil De hacer Lo primero Lo primero Necesito un poco de sangre Para dibujarlas Ok, entonces voy por el cuchillo Tienes un cuchillo de cocina Ok, vamos por el cuchillo Hello papis Voy a enseñarles un truco de magia Muy bien Esto es lo que va a pasar Voy a cortar A uno de ustedes Para sacar un poco de sangre Y si gritan Los volarelos Esos Los dos ¿Qué te parece? Simplemente toma el dinero Y vete ¿Para qué necesitan nuestra sangre? Oh, así que ahora ¿Ahora te importa lo que hago? No actúes como si no Lo hubiera intentado contigo Ashley Tú fuiste quien Me dejó Fuera Pero incluso Así He jugado el cuello Por ti todo este tiempo ¿Como aquella vez Que me dejaste morir De hambre durante tres meses? ¿Eras tú quien me cuidaba? Oh, gracias Sabes muy bien De lo que hablo Nunca le dije a nadie Lo que ustedes Dos pequeños psicópatas Hicieron a esa chica Ah, ¿de qué estás hablando? Toma tus medicinas Sé que Andrew y YouTube Le hicieron algo A esa compañera tuya Que desapareció Lo supe cuando Encontraron muerta Cerca de este almacén En el que solías jugar Como te digas Si no te quisiera Me habría librado De ti en ese momento Cuando se trata De ser madre Soy una maldita santa Ashley Una santa Ah, sí El santo patrón Que de cubrirse el cu... ¿Tienes idea De lo que te habrían hecho? Si se hubieran enterado Bien De echados de virtud Veamos ¿Quién es la sangre Que debo usar? ¿A cuál vas a cortar? Al padre ¿Por qué no habla nada? Le das un buen tajo Al brazo de tu padre ¡Oye! ¿Qué parte de no gritar Se te escapa? A mamá le gustaría Sacarte los ojos Y dártelos de comer Ah, de ahí lo haré La locura Es un gran placer Para tu corazón Tiene sangre De acuerdo Veamos aquí Sí, algo así Ahora terminemos De dibujar Esta obra de maestra Aquí 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 Bien Perfecto Ahí 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 vamos ¡Mira mamá! He dibujado He dibujado un círculo ¿Sabes siquiera Lo que es un círculo? Porque no lo es Descaro tuyo Tú nunca No, no, no dejes que te saque de aquí Se va a ver Velas Velas Ok, ¿dónde pueden haber velas? En el sótano puede haber Ok Aquí en esta caja ¡Tienes cuatro velas! Uno Dos Tres Y cuatro Muy bien Esas son todas las velas que tenía Bienvenido de nuevo Andrew Un abrazo Tienes un límite de extracción En tu tarjeta Ah, ¿sí? Sí Solo se puede conseguir un par de cientos Antes que me bloqueara Ja, chúpate esa zorra Ah, sí, pues adivina qué Ahora todos podemos ser testigos De las maravillas del servicio al cliente Levántate Tienes que hacer una llamada Ashley Llévala al teléfono Desenfundas tu arma Empecemos Vení aquí El teléfono está acá, ¿no? Estás de suerte Ya que la línea de atención Al cliente Acaba de abrir por hoy Sin embargo De alguna manera Ya hay un millón de horas Hay un millón De horas de espera ¿Adivina qué? Espera Por favor, espere Un representante La atenderá Lo antes posible Esto tiene que ser bastante incómodo Por favor, espere Un representante La atenderá Lo antes posible Aproximadamente un cuarto de milenio después Alguien coge la llamada Lo siento Déjame confirmar Dice que quiere Que elimine El límite de extracción Eso es lo que he dicho, sí Vaya, qué locura ¿Y si te roban la tarjeta? En efecto No me están apuntando Con una pistola Allá vamos Eres oro ¿Puedo ayudarle con algo más? Aparentemente no Listo, entonces Que tenga un buen día Señora Graves Ahora sí Volvamos al sótano Y no creas ni por un segundo Que no vi el truco De que estabas tratando de hacer allí Fue solo una pequeña charla Bueno Mucha charlita madre Hora de hacer el ritual Así que baje Mira Me ayudó mi hermano Ya puso los pentagramas La tarjeta ya debería estar liberada A diferencia de tu madre A quien Audrey Andrew rápidamente vuelve a atar Estaba viendo Lo que has montado aquí Digamos que no está todo ahí ¿No? Sí Ya no recuerdo Cómo eran las pequeñas runas Dios Tu memoria es una mierda Aunque ya me lo imaginaba Así que las he dibujado por ti ¿Por qué no dibujaste Las runas? Ahí hay sangre Porque puede que tuviera Una buena razón Para no dibujarlos todavía Está bien Justo como quieras Dame la tarjeta Iré a recoger el resto de dinero No me gusta la idea De que andes por ahí sola A estas horas Pero ya es de día Bueno Sí Pero quiero decir Aún así Solo dame la tarjeta yo ¿En realidad puedo dejar a Andrew Solo con mamá y papá? ¿Quién sabe lo que le dirán a él? Ya que es bastante indeciso ¿Ashley? Te pregunta si puedes confiar en Andrew Lo suficiente como para dejarlo solo con tus padres Guarda la partida Guarda la partida Sí, vamos No, a la mierda con eso Olvídalo Este imb***o Tiene precisamente un historial estelar Cuando se trata de vigilar rehenes Y todavía estoy convencida De que no haya intentado algo Con la mujer de la habitación del 302 No importa Tienes razón Debería quedarme a ver Quedarme Ve a buscar el dinero Muy bien, de acuerdo Toma para las venas Tienes un mechero ¿Y las runas? Vale, las runas son pentagramas Pero tienes que empezar a dibujarlas Desde... La última vez no presté atención A esas tonterías Y todo funcionó bien Cierto Bueno, tú eres la experta aquí Haz lo que quieras Déjamelo a mí Primero necesito un poco más de sangre Esto es ridículo No puedo creer que le hayas lavado el cerebro a Andrew Para que te siga el juego Le lavaron el cerebro Mi culo De todas formas ¿Quién ha dicho Que puedas hablar? A nadie le importa lo que pienses No le hables así a tu madre, jovencita Por favor Tienes la sangre Otra vez Ok Uno Dos Tres Probablemente sean suficientes runas Prendemos una velita Otra velita Una velita más Y otra más Bueno, está todo listo Obseto la música Pero realmente no puedo ver Cómo voy a arreglar eso He vuelto Bienvenido Llega justo a tiempo Estoy a punto de invocarlo Ajá Hola Señor o señora demonio Siento no tener música ambiental Pero tengo otras cosas Que me pediste No hay respuesta Quizás si canto pase algo Por favor no Afortunadamente Demonio aparece Para evitar a todos La vergüenza ajena Ah Alma de brea ¿Qué mierda es eso? Ofrezco a esos dos Sus gritos duran poco Ya que el demonio Les ha robado el alma Me pregunto Si debería sentir algo Bueno, de todos modos Así que la música No era necesaria Para invocarte Después de todo ¿Por qué tuve que poner La última vez entonces? El círculo Es difícil de encontrar El sonido Es fácil de seguir Sin embargo Ahora tienes el talismán Te hace fácil de encontrar Hablando de eso Un trato es un trato Cárgala por favor Tu baratija Vuelve a funcionar Muchas gracias ¿Qué? Hola ¿Este es tu hermano? Sí, el único Puede que no sea muy útil Ni especialmente leal Pero nada En realidad Honestamente Ni siquiera sé Por qué lo mantengo cerca Ya veo Adiós Alma de brea Hasta que tengas otra alma Para ofrecer Muy bien Gracias y adiós La entidad se marcha Yo tampoco sé Por qué te mantengo cerca No lo sé ¿Por qué me tienes aquí? Desde luego No soy una mujer bonita Ni siquiera Quieres coger Los cuerpos Andy Concéntrate Cierto Los cuerpos Bueno Por un lado No los hemos Asesinado Pero por otro Que hubieran desaparecido Serían sin duda Mejor para nosotros Quizá fueron a la mierda En alguna parte Quién sabe Mientras tanto Si hay una investigación De asesinato Vale Pues hagámoslos desaparecer Bien Podemos empezar Por cortarlos No podemos tirarlos Al océano O algo así No Ashley Vamos a hacer que desaparezcan No que lleguen A una orilla A un lugar Oh Antes de que se me olvide Toma Le has devuelto El encendedor Ok ¿Cómo hacerlo? No podemos dejar Un desastre atrás Bueno Ahí hay un desagüe Tiene razón Andrew Está desatando Sus padres Pero no se detiene Pero se detiene Espera ¿Qué? ¿De qué se trata? Es papá ¿Está respirando? Echas un vistazo Y claro que sí Su pecho se mueve ligeramente Y mamá también Intentas varias cosas Pero no obtienes Respuestas de tus padres Pero sus corazones Siguen latiendo Sus pulmones Aspiran aire Oh Dios ¿Qué es esto? ¿Quizás perder su alma Solo los convierte En un vegetal? No puede ser El cultista murió Y el guardia también Bueno Quiero decir ¿Realmente lo comprobaste? Bueno O sea El que nos comimos No cuenta Claro que no Solo fuiste Y empezaste a acordar No, no, no Por favor Dime que no estaba vivo Cuando nos lo comimos ¿Qué mierda Tiene esto de gracioso? Estoy seguro De que murió rápidamente Por la pérdida de sangre Si no Que le arrancaras La cabeza Debió funcionar Dios Sería lo mismo Con estos dos A cortar No es eso Esto no lo cambia todo ¿No? ¿Quieres dejarlos así? No van a recuperar sus almas Aunque Si quieres dejarlos Morir de hambre Estoy de acuerdo ¿No sería un poco poético? Seguro que te gustaría Ah, no sé Necesito pensar Oh, vamos ¿A dónde vas? No, Andrew Mira Mira aquí un segundo ¿Qué cosa? Aló A tu padre Le pasó lo mismo ¿Qué estás haciendo? Ahora están muertos Ahora dime Otra vez Cómo siempre Te hago hacer Todo el trabajo sucio Se quejará Y llorará Seguramente Se quejará Como siempre No se perdió Ese suspiro de alivio De todos modos Arrastra los cuerpos Desalmados Y sin vida De vuestros padres Hacia la ducha Pero Pequeño pausa Primera vez que ella mata Dentro de esta historia De psicópatas asesinos Es un avance Creo Bueno, volviendo al tema Primera vez que ella mata Muy bien Voy a empezar a cortar Guía la sangre Hacia el desagüe Con la ducha De mano Entendido ¿Cómo? ¿Qué? Alto Alto Se está inundando ¿Eh? ¿Qué demonios? Oh, genial El destornillador Está obstruido La tapa está atornillada Necesito un destornillador Tú sigue cortando los cuerpos Te traeré algo Para destapar el desagüe Ok, pues Supongo que hay un destornillador Justo aquí Tienes un destornillador ¿Cómo se desataca esto? Después de desenroscar la tapa Podemos verter un poco De bicarbonato de sodio Y vinagre Por el desagüe Ok En la cocina debe haber entonces ¿Puedo hacer los armarios de arriba? Bicarbonato de sodio Perfecto Qué casualidad No es que estuviera viendo el chat Desde luego Andrew desartornilla Y destapa el desagüe Vierte un poco de Bicarbonato Se vierte una cantidad Generosa de bicarbonato Y luego se rocía con vinagre El bicarbonato empieza a burbujear Pero el atasco Se disminuye No disminuye Ni en un poco Bien Lo intentamos Te traeré unos guantes de goma ¿Y qué va? ¿Y el que va a tener que hacer Esto? Pues claro No soy más que una delicada señorita No esperes que haya el trabajo De un hombre Bien Tráeme los guantes Bueno En todo caso Ella ya los Ella ya los mató Así que pues Ha hecho un trabajo Bastante loco Aquí tienes Que te diviertas Le entregaste a Andrew Los guantes de goma ¿Qué? Por cierto Ya no se deberán Las huellas dactilares Está bien eso Él saca trozos De Dios sabe ¿De qué? El del desagüe Una cantidad aparentemente interminable Que Dios sabe ¿Qué? Oh Dios Eso es asqueroso Voy a vomitar No está ayudando Mierda Qué asco Andy Andy No responde nada A eso Eh Bien Parece que por fin Está entrando en razón Aunque no hay ninguna reacción Es un poco preocupante El desagüe funciona Acabemos con esto Tú y tu hermano Comienzan a desmembrar A sus padres Y a destriparlos Y a decapitarlos ¡Qué divertido! Oh Dios Oh my God Esto es una poesía oscura Creo ¿Te arrepientes? ¿Se me Permitiría hacerlo Si así fuera? Por supuesto Puedes contarme cualquier cosa Cualquier cosa Que vas a terminar Usando en mi contra Te quiero Andy Te quiero Te quiero Te quiero a ti Siento haberme enfadado antes Olvidé lo duro Que es esto para ti Estoy bien No No lo estás Habla conmigo Del norte Para el mundo No tengo nada Que decirte Andrew Sigue masacrando A tus padres Y por primera vez En la vida No tiene ni idea De lo que está pensando Entonces ¿Cuál era el plan Para todo esto? Vamos a deshacernos De todo Sí, sí ¿Pero cómo? Usaremos cualquier medio Disponible en la casa Echemos un vistazo Y veamos ¿Qué podemos hacer? Tienes todas las extremidades Son muchas extremidades Por el water Un retrete que funciona Pues acá ya no se puede meter ¿No? Tienes una cabeza Ah, tengo que recoger todo Dos torsos Un montón de cosos Una cabeza Pues Vamos para afuera No se puede ir para afuera Entonces Tengo dos opciones Los quemo Hago un asadito O Los meto al retrete Oh, ¿podemos quemar Los cuerpos aquí? Sería como una cremación No hay forma De que la temperatura De esta cosa Suba lo suficiente Oh, mira Coloca los torsos Encima de la chimenea Pone Andrew Los ojos en blanco Pero enciende Pero te enciende el fuego Bueno Mira eso No pasa nada Dame un minuto Maldita sea Esto no está funcionando Creo que ella lo está disfrutando Más bien Me da un poco de hambre No, no Comer desconocidos Ok Comerte a tus padres Es otro level Ya no Ahí no Vierte los órganos De tus padres En la licuadora Y los licúas Surgen varias porcionas En un batido carmesí Todo el cual Se vierte en un fregadero Por la cocina ¿Qué te parece? Muy bien Grande Ahora ocúpate Del resto de las partes Del cuerpo El apoyo de tu parte Es abrumador hoy Ok Entonces lo que faltaba Era Ah, era Entonces vamos a hacer Todas las cosas Por partes Y acá metemos algo Un retrete que funciona Bueno, no se puede Entonces Lo vertemos Cocinamos No Aquí Una frigider No parece Cortaste las extremidades Hasta hacer Las carnes picadas Ah, tenía que hacer Carne picada De las extremidades Tienes carne picada Has despellejado Las cabezas Tienes dos caras Tienes dos cráneos ¿Qué hago con sus caras? ¿Hago máscaras? No sé Arrojarlas a la chimenea ¿Y los cráneos? Bueno, los cráneos Podemos ocuparnos más tarde Junto con todos los demás huesos Ok, entonces Arrojamos esto Lanzaste las caras Al fuego Y ahora Ya sé Convirtamos Parte de la carne En sopa Añade algunas verduras Tal vez especias Luego tirar el resto Como sobras ¿Qué quiere decir Con el resto? ¿Qué te parece? Estoy comiendo un poco Haz lo que quieras ¿Qué era esa sopa Que hiciste antes? ¿Y cuáles eran Los ingredientes? La receta está ahí Lela Debería avergonzarme Por pensar que sería sutil Era carne, cebollas Patatas, zanahorias Picar todo Y echarlos en la olla Ah, ya está Gracias Sabía que lo habías memorizado Maldito nerd De nada No tienes preparados Todos los ingredientes Ok, tenemos que regresar Parece ser Ahora sí Yo diría enterrarlos En el patio Pero parece que no quieren Ok Cebollitas Y ahora Lo metemos para acá Y pues lo cortamos todo Perfecto Y metemos esto aquí Mira Mucho mejor que tu sopa ¿Había algo más Que deberíamos Que tuviéramos que ocuparnos? ¿Crees que la sopa Ya está lista? Espérate ¿Y esto? Esto no lo puedo ver Yo creo que sí, ¿no? La cena está lista ¿Yo también tengo que comer? Claro que sí Esta es la última comida Que hacer abundante Por un tiempo después de todo ¿De verdad no vas a tomar nada? Sinceramente no veo el punto Si tienes hambre Hay más comida disponible ¿Pero no quieres sentirte poderoso? Explícate Bueno Déjame pensar Comienza a masticar Vale Comiendo toda su vida hasta ahora Como todo lo que han conocido Y sentido Estoy consumiendo todo eso Si pudiera convertir eso En algún tipo de energía Sería todopoderosa Este poder se va Cuando vas al baño Y cagas Tiene un buen punto La verdad Yo no creo que Todo lo que entre Como bien dicen Todo lo que entra sale No Es como absorber Los nutrientes Me quedo con la energía Si tú lo dices Si no lo estás entendiendo En absoluto Aunque pudiera absorber Mágicamente la vida De otra persona ¿Qué haría con ella? No tengo ningún deseo De ser nuestra madre O padre En ninguna capacidad Bueno Esos dos Los voy a cagar Y tirar por el retrete Ja Allí Por fin ¿No? Nada Bueno De todos modos Creo que hemos tratado La carne Lo mejor que hemos podido Pero aún tenemos que hacer Algo con los Huesos Bueno En primer lugar Tengo que hacer Deshacerme De la sopa sobrante Mientras tú haces eso Yo limpiaré la cocina No te preocupes demasiado Por si alguien Debe tirar la sopa Mientras no parezca Nerviosa Nadie pensará nada ¿Estás hablando conmigo? ¿Estás hablando contigo mismo ahora? Ah Sí, claro En caso ¿En qué estaba pensando? No te preocupes No te preocuparías Aunque te lo dijera ¿Yo qué iba a hacer? ¿Limpiar acá el ritual? No, no Limpiar la cocina Si no me equivoco Ok, me pongo acá No Debería estar bien Tirar esto De la basura de afuera Debería estar bien Tirar esto A la basura de afuera ¿Verdad? ¿Y si lo entierro? ¿Sabes? Para que sean nutrientes Para la La casa Aquí lo entierro ¿No se puede? ¿No me deja enterrar esto? ¿De casualidad? ¿Así? Pues bueno Ni modo Tiraste la sopa Que buena Que sobró Tengo que averiguar Qué hacer Con todos los huesos Por ahora Los juntaré Todos antes que Ashley Lo pierda de vista Tienes bolsas De plástico Pues De composta Ojo La carne se ha convertido En carbón Y los huesos Permanecen Tienes huesos Los metes En una bolsa de plástico No sé si botarlos afuera ¿Los boto a la basura? Pues Los puedo botar A la basura Hola ¿Qué hacemos Con estos cráneos? Estoy pensando En tirarlos al océano Junto al resto De los huesos Demasiado Para hacerlo desaparecer ¿Para qué hicimos Toda esta mierda? Silencio Mientras los dientes Sean removidos Debería estar bien ¿Basándose en qué lógica? Los registros dentales Supongo ¿Lo supones? Qué bonito Perdóname Oh amada Porque nunca ¿Por qué no? Porque nunca antes He deshecho un cuerpo Espero que no se pudiera Identificar a alguien Basándome solo en los huesos ¿Pero los huesos flotan? ¿No son como los palos? Buscaré algo para Lastrarlos Por si acaso ¿Lastrarlos? ¿Cómo es eso? Le quita los dientes A tu padre Usando este El humillador Tienes un montón de dientes Tienes otro montón de dientes Ahora tienes que encontrar La manera de deshacerte de ellos Pues Al retrete Los tira los dientes Por el retrete Se tarda unos cuantos Intentos en tirar la cadera Ya está ¿Desearías poder hacer Todo esto Con tus problemas? Cagarlos ¿No? Sería increíble Cagar todos los problemas Tienes el cráneo Desendentado Tienes otro cráneo Desendentado Así que Nos desharemos de los dientes Embolsamos los huesos Y con algunas piedras Les damos por terminados Y ya está Ok Entonces los vamos a Ahora sí Uso de las rocas Tienes algunas rocas Los colocas en una bolsa de plástico Ok Pues nos vamos ¿No? Por último Ahora solo queda Limpiar el sótano Ah ¿Tenemos que hacerlo? Sí, obviamente ¿Por qué? Tendremos que sacrificar A alguien de todo De nuevo Más tarde De todos modos ¿Eh? ¿Por qué tendría que ser aquí? Vamos a vivir aquí ¿Verdad? Solo tenemos que seguir Pagando el alquiler De nuestros padres O lo que sea Ojalá pudiéramos Pero Eventualmente Alguien va a decir Hey señora Graves No ha aparecido Trabajar en un tiempo Los despiden ¿Y qué? Dudo que sus jefes Les importe lo suficiente Como para denunciar Una desaparición También está el hecho De que aparentemente Se mezclaron con la gente de aquí Los vecinos notarán Que no han ido Que se han ido A pesar de que sus nombres Sigan en la puerta Podemos contar Con alguna mentira Decir que estamos vigilando La casa de nuestros padres O cosas así Escucha No todos dan Cero mierdas Como tú Tienen compañeros de trabajo Amigos Y otra familia Además de nosotros Menuda panda de putas ¿Por qué no eran felices Solo con los demás? No hemos insinuado Que se cogieran A ninguno Irrelevante Todo lo mismo En fin No todos pueden decir Hace tiempo Que no sé nada De esos dos Ah bueno Alguien va a venir A buscar A todas A buscar Con las autoridades Y aquí encontrarán Aquí A sus hijos Que no denunciaron La desaparición De sus padres Y la policía pregunta ¿Cómo putas No está muerto? Si no quieres Quedarte aquí Dilo No es que no quieras Simplemente Creo que no podamos Podemos al menos Usar sus identificaciones Podemos ser los nuevos Mejorados Señor y señora Graves Nos encontraríamos Con el mismo problema Que con nuestras propias Identificaciones Cuando las autoridades Empiecen a buscarnos Verán que hemos hecho Verán lo que hemos hecho Con las suyas Oye hermano Pues si piensa bastante ¿No? Lo siento Ashley Ojalá fuera tan fácil Pero es inteligente Como quieras Limpiaré el sótano entonces Me van a dar chamba Mierda Realmente pensé Que estábamos a salvo Después de todo esto Lo que sea Voy a necesitar Una fregona Aquí tenemos la fregona Ok Limpiadita 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 Es fácil de limpiar Muchachos Dos tecladazos Y ya está Pium Pium Esto Esto de aquí Y esto de aquí ¿Debo volver a meter Las velas en la caja también? Pues si ¿no? Es que estamos O me las llevo Me las llevo yo creo O me las llevo Chao Jejeje Jejeje Ya está ¿Estamos listos? Creo que sí Aunque no hay manera De saber si nos perdimos algo Aparte de ver Si tienes sueño En el En el que estamos atrapados Supongo Ofrecidos almas Así que es lógico Que tenga que Al menos Que tenga Al menos dos visiones Por venir ¿Qué tal si me echo Una siesta y vemos Si nos espera un desastre? Por favor hazlo Pues a ver ¿Cuáles son las condiciones Para tener una visión? ¿Qué dijo exactamente El demonio? Diablo si recuerdo ¿Tú no? ¿Podría importarte Al menos una mierda? Eso sería genial Oh perdóname Solteza Ha sido una semana O dos Ni siquiera recordaste La dirección De nuestros padres Que es por supuesto Tan importante Como esto Mira solo decía Que necesito Enferrarme a esto Para tener sueños Clarividentes Y ya está Está en mi bolsillo La última vez que pasó Entonces ¿Puedo tenerlo Esta vez? No Oh vamos Aunque tuvieras una visión Te asustarías Y lo pensarías demasiado Tu imbécil Apenas puede entender Lo que pasa en el presente Mucho menos en el futuro Si alguien debería descifrar De qué tratan estos sueños Debería ser yo Que te den Ahora definitivamente No dejaré que lo tengas Solo vi Eso fue innecesario No te llevarás mi baratija De acuerdo Lo que sea Tengo una noche Y sueños horribles Andrew se va a la mierda Y tú te vas a dormir Bueno Esto parece familiar El demonio Me está invocando otra vez Dijo que lo haría Ojo Hay alguien en el cuarto Quizás no debería Quedarme aquí Ok Hay que apresurarnos Esto de aquí Me lo llevo No hay nada que pisar Estamos jodidos Ah no Porque hay más Uno por acá Espérate 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 Que me están apresurando Muchachos Ok Ok Uno por acá Madera cortada Que viene Porque el demonio Puede transportarse Los demonios Necesitan leña Preguntas espremiantes Pero no Nos olvidamos Que nos están persiguiendo Tienes un hacha Chop chop Con esto me defiendo Mi gente No sé qué hacer Con el hacha Ahora mismo Como si el hacho Fuera ayudarte En el camino Dios sabe Que viene algo En el camino Me corté Ah la señal De tráfico Tienes una señal De tráfico Ok lo uso De puente Esto Perfecto Entra ¿Cómo? ¿Qué dije? Probablemente ¿Qué? No leí ¿Por qué no me puedo ir? Uno acá Dos Entonces Ahora voy a tener Que hacer otro camino Y por aquí Tal vez Dos Agarramos la tabla Tienes una tabla De madera Perfecto Y esto Lo llevamos Acá arriba Y no tengo más No hay nada Que pisar acá Pues nos quedamos Sin camino ¿No? No hay forma De avanzar A no ser que Agarre la tabla Ok Y tenemos Un camino nuevo Por acá Ya casi Hacia aquí Uno Dos Tres Bien Agarramos esto También Ok Vamos a tener Que utilizar Esta tabla Así Ok No hay problema Uno por acá Por acá Entonces Si hacemos Un camino Así Tenemos esto Ok Pero no tenía una tabla ¿No ese señor? ¿Cómo pudo pasar Si es que no tiene tabla What about Ok Espérate Bueno Le quito la tabla Ya no puede llegar Con nosotros Uno Dos Tres Tenemos dos llaves Tengo dos llaves ¿Por qué? Ok Seguro Seguro que haré Para este lugar Eh No puedo pasar por acá Un árbol diminuto Recibo un hachazo Ok Aquí también Derecha Subimos Y abrimos esto Oh No sé si era Podría haber investigado más Ahora que lo pienso ¿Eh? Alma de brea ¿Qué estás haciendo aquí? Chao Me voy No puedo ¿Qué son estas cosas? Almas Son las tres almas que agarré Se ven un poco lindas Sabrosas Dije lindas Pero esta alma es negra ¿Por qué? ¿Por qué este es de otro color? Un alma de brea Por nacer No ha salido del cascarón ¿Cómo? Así que mi alma también tiene este aspecto La tuya es mucho más oscura Ok Entonces Esa alma de brea Es la combinación de un alma de brea Es la combinación de un alma de Es la combinación de un alma de brea Y un alma Normal ¿Esto es un sueño? ¿O estoy aquí de verdad? Ambos Estoy interrumpiendo tu sueño Oh Así que esto es un sueño Pero realmente estás aquí No Estás más que en una visión de mí Ah Lo entiendo ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Qué es lo que quieres? Ahora mismo Nada ¿Me has invocado sin motivo? Estás usando mi talismán otra vez Solo que estoy viendo ¿Para qué? Nuestro encuentro Es una coincidencia ¿Qué demonios? ¿No eres bienvenido a husmear en mis sueños? El demonio no dice nada Pero tampoco se va Qué asco Vas a hacer lo que quieras ¿Ah? No hay respuesta Bueno, entonces Debería volver a tener mi visión de pesadilla ¿Sabes qué? ¿Qué es lo que me persigue? Ya lo veremos Ah Voy a morir al final De esta visión, ¿no? Ya lo veremos Muy útil Dios Dios Adiós Alma de brea Te invocaré pronto Eso significa que estaré feliz Bueno Tengo una visión que ver Adiós Igual tal vez no era el camino principal, ¿no? Ahora que lo pienso Ok, vamos para arriba Hello Ojo Oh Eres tú No, espera Algo no es Supongo que No podríamos hablar las cosas afuera Allí Vamos Andy Juega limpio con tu hermana Soy yo Deberías correr En 3 2 1 No Es rápido Salto Espera, no No es mi culpa Este episodio se titula No, espera Espera, espera Andy y Leile Y No, Andrew Espera El final definitivo Por fin No, lo siento, ¿vale? Voy a comportarme mejor Vámonos y olvidémonos de todo esto Todo estará bien Me comportaré, lo prometo Ya me has demostrado que eso no es verdad No voy a caer en esto otra vez No No Espera Lo siento Lo siento, Andrew Lo siento Estoy harto de tus Lo siento No significa una mierda Esa fue la visión Mierda, mierda No ¿Qué he hecho yo para que se enoje así? ¿Por qué Andy nunca? No Él nunca haría No, mi Andy No, supongo Que puede O al menos Andrew podía Él cada vez Menos y menos ¿Está todo bien? Oh, no Yo supongo que tuve una pesadilla ¿Una visión? No Esto supuso interesante, me Era solo una tontería ¿De acuerdo? Oye, Andy Por favor, que sea Andy Por favor, que sea Andy Por favor, que sea Andy Suspiro ¿Qué es lo que pasa? Mierda, gracias Nada, nada No importa Te quiero mucho Gracias Jesús Qué mierda de respuesta Como siempre Te mataría Devolvérmelo ¿De vez en cuando? Si sigues llamándome por el nombre De otro tipo ¿Qué esperabas? Vámonos entonces Nuestros padres no saltarán solos al océano Vámonos a nuestro carro, ¿no? Bueno Hora de volver a casa Oh Oh no Ups ¿Vas a recogerlos o qué? Oye, no fui yo quien los metió en esa bolsa de mi He dicho que los recojas ¿Cómo acabas de llamarme? Ahora, Ashley Muy bien, muy bien ¿Alguien me habrá visto? Gracias a Dios, no hay nadie a estas horas Eso es lo que crees Vroom, vroom Bien, no te alejes demasiado de la luz Solo en caso de que alguien pase Aquí Andrew arroja la bolsa con los huesos y piedras al océano ¿Y las calaveras? Ya sé que no están en una bolsa Como quieras, tíralas Si tú lo dices Pues bien Mis felicitaciones por su pérdida Muy inteligente ¿De qué se trata? Nada ¿Y ahora qué hacemos? Lo que tú quieras Ah sí, bueno Esto es nuevo, ¿por qué? Acabaremos haciendo todo lo que quieras De todos modos ¿Por qué me preguntas? ¿Estás enojado conmigo? Nah ¿Qué quieres hacer, Ashley? Quiero hacer lo que tú quieres hacer Entonces, ¿nos entregamos? Pues eso no ¿Qué mierda? Hasta aquí mi opinión No es que fuera serio ¿Estás totalmente enojado conmigo, Andy? ¿Por qué? ¿Recuerdas cuando prometiste que no me llamarías así nunca más? No, pero recuerdo que hace medio minuto dijiste que haríamos lo que yo quisiera ¿De verdad vas a tratarme así después de todo lo que hice por ti? Así que estás enojado conmigo Lo sabía, mierda Te pedí una cosa, Ashley Una No es gran cosa Ni siquiera es difícil Sí, estoy enojado ¿Y qué? No es como si fuera a hacer algo al respecto Elige la próxima estupidez que quieras hacer Y vámonos ¿Te pareció bien que te llamara Andy ayer en la casa? Tenía que serlo, ¿no? Sabías que en ese momento no podía empezar una pelea contigo Por eso empezamos Empezaste a presionar ¿Crees que no me di cuenta? Bueno, ahora no hay apariencias que guardar Ni cadáveres que esconder ¿Quieres intentarlo de nuevo? ¿Y bien? ¿Qué quieres, Andrew? Quiero encerrarte en el maletero del coche Y tirarme de este puente ¿Crees que estoy bromeando? Eh, no quiero estar en la misma tumba que mamá y papá Entonces devuélveme la mitad del respeto que te doy Lo haré Justo después de que me ames Al menos la mitad de lo que yo te amo, imbécil Dime cómo se supone que irritarme inspire ternura Es complicado Soy una persona muy compleja Que te den por culo sin plona Si soy tan simple ¿Cómo es que no puedes seguirme el ritmo? Tendría que ser estúpido para entender los pensamientos de los estúpidos Idiota arrogante, supéralo Tal vez más tarde, mientras tanto debería subir al coche y nos vamos de aquí Ah, ¿a dónde vamos? Al fondo de océano, idiota Ya te lo he dicho No sé todavía Quiero irme antes de que los huesos floten o algo así Me pregunto si ya estamos bien Sí, probablemente está bien Fin del episodio número 2 Y ahí acabó Men, qué historia What the fuck, men Me gustaría probar otro final también Pero, a ver, ya hemos pasado 4 horas y media jugando el juego Yo creo que podemos postergarlo Para cuando salga el gameplay de este día Cuando salga este día el gameplay Jugaremos las otras dos partes Si es que hay dos partes más Y pues veremos qué es lo que sucede en los otros finales Y de a partir de dónde podemos sacar los otros finales Y lo reaccionaremos todos juntos En unisono Ya saben, 6 y media En directito Siempre Me ha gustado mucho la historia Bastante curiosa también La relación que tienen los hermanos Pero la psicopatía que van desarrollando Tienen desarrollo de personaje, yo creo Yo creo que al final Si seguimos con esta historia Y va a salir un siguiente capítulo Andrew va a terminar matando a su hermana, yo creo O se va a terminar matando él Y su hermana se va a matar seguidamente Pero está loca la historia, men ¡Suscríbete al canal!